cómo se desarrolla la cordillera occidental, cómo se desarrolla pues lo que es el Valle del Cauca y la zona de falla del sistema romeral, cuál es el paisaje en cordillera central y hacia el Valle del Magdalena y para poder entender esto pues tenemos que aplicar muchísimas técnicas que nos permitan pues entender cómo es ese modelado termocinemático y esos procesos de exhumación, enfriamiento, levantamiento la acción de las fallas, entonces eso es lo que pues reportamos como la historia en el largo plazo para eso utilizamos pues diferentes técnicas como termocronología de baja temperatura en rocas in situ y termocronología de trítica con los diferentes termocronómetros que ya de pronto ustedes están familiarizados pero cuando ya empezamos a trabajar en el mediano plazo pues entonces hablamos de pocos millones de años a varios miles de años, entonces necesitamos ver cómo ha sido la respuesta de esas digamos de las áreas de drenaje esos balances de masa entre la evolución del área de drenaje y cómo se conforman esos depósitos asociados a esa área de drenaje y también cómo es la respuesta de estas áreas de drenaje pues a los diferentes eventos tectónicos y la conformación pues a partir de los perfiles transversales digamos los cambios de nivel base nos van a permitir entender pues un poco mejor esos perfiles transversales y longitudinales en los ríos y para eso pues ya tenemos que entrar en otra rama que es la geomorfología cuantitativa pues tratando de acercarnos con diferentes técnicas para ver la morfotectónica en el Valle de Aburrá y eso es entonces lo que queremos nosotros sintetizar el día de hoy vamos entonces tenemos una de las contribuciones desde la geomorfometría y la geomorfología tectónica en el Valle de Aburrá lastimosamente Carlos no nos pudo acompañar hoy pero lo va a hacer Santiago Noriega va a hacer la presentación después vamos a para poder entender entonces ese proceso de la respuesta del Valle de Aburrá ante los fenómenos morfotectónicos es muy importante empezar a acotar pues estos procesos en un marco cronestratigráfico y en eso venimos trabajando con Mateo Arboleda para poder pues digamos darle una temporalidad en el largo mediano y corto plazo a los fenómenos que vienen pasando en el Valle de Aburrá posteriormente vamos entonces a partir de los resultados obtenidos en los dos trabajos anteriores se planteó un estudio en que nos permitiera comparar digamos la ocurrencia de avenidas torrenciales en el Valle de Aburrá pero con un concepto distinto que tiene que ver al concepto de subcuencas tectónicas entonces vamos a ver un poco el concepto que utilizamos ahí para poder entender esa espacialización de las avenidas torrenciales y posteriormente a todo esto pues y cuando se hizo campo y cuando se hizo la revisión de bibliografía se entendía que era muy necesario también entender si toda esta respuesta morfotectónica que estamos viendo a nivel de las cuencas pues también tiene pues la podemos explicar mediante la actividad anteriorectónica entonces decidimos aplicar técnicas de susceptibilidad de anisotropía de susceptibilidad magnética en varios lugares del Valle de Aburrá que es lo que nos van a presentar Duván y María Paula y después de todo esto pues lo que es el trabajo que no se ha terminado que se viene haciendo con la Universidad Nacional de Medellín en la cuantificación de grados de meteorización en depósitos de vertiente de Barbosa entonces al final queremos digamos como ir sacando algunas conclusiones y cuáles son los trabajos futuros pues la idea es que con los diferentes semilleros el semillero del profesor Edir Aristizábal en la Universidad Nacional pues digamos que empecemos a hacer ese intercambio de trabajos que venimos haciendo y que nos vayamos complementando para que podamos pues digamos finalmente generar pues hipótesis más robustas de las hasta ahora presentadas bueno entonces vamos a iniciar con el trabajo de Carlos Arbeláez que lo va a hacer Santiago Noriega hola buenas tardes a todos yo soy Santiago y voy a presentarles entonces el trabajo de Carlos, Carlos Arbeláez no sé si me escuchan bien si te oímos bien Santi no sé si ven la presentación todo bien Santi listo, entonces la idea es que cada una de estas presentaciones nos dé una visión general de algunos elementos del Valle de Aburrá y que al final podamos tener como un espacio de discusión teniendo en cuenta cada una de estas contribuciones entonces el trabajo de Carlos se sintetiza en básicamente proponer unos indicadores morfométricos para entender la geomorfología tectónica de ese sector de la cordillera central Carlos ya se graduó este año y este fue su trabajo de tesis entonces empecemos ¿qué es geomorfometría? la geomorfometría es una herramienta que se deriva de la geomorfología tratando de cuantificar elementos del paisaje eso significa medir elementos geométricos o parámetros geométricos del paisaje para establecer relaciones entre ellos entonces por ejemplo la forma, la geometría, la ideología en fin, existen diferentes elementos del paisaje que se pueden cuantificar la pendiente en fin, todo eso la idea es llevarlo a bases de datos objetivas, digámoslo así para poder posteriormente procesar esta información básicamente se hace en un sistema de información geográfica que permite hacer análisis espaciales y a partir de las relaciones de estas variables entonces se pueden hacer interpretaciones respecto a los procesos tectónicos que condicionan ese relieve entonces cuando hablamos ahora de geomorfología tectónica estamos tratando de entender el paisaje la superficie terrestre como el resultado de la interacción de procesos internos y externos esto es bien importante porque a la hora de hacer las interpretaciones pues es relevante saber cómo cada uno de estos parámetros se expresan en la superficie listo entonces esa es una contextualización vemos dónde está ubicado el Valle de Aburra respecto a todo el marco geodinámico en Colombia y particularmente respecto a este borde noroccidental del bloque norandino ahí pues vemos que se trata de unos sistemas de fallas regionales que incluso bordean el área de estudio pero también es importante resaltar que digamos que parte parte del Valle de Aburra se encuentra dentro del macizo central que corresponde pues a este a esta zona central donde está la letra A y que pues tiene una condición litológica importante y es la ocurrencia del batolito antioqueño eso eso es importante para que a través de las diferentes charlas vayamos abriendo la discusión ok algo interesante es también pues tener en cuenta cómo son los regímenes de formación actual que se identifican desde la geodesia si esto básicamente representaría un corte transversal de este sistema montañoso esto lo estábamos hablando ahorita en términos del corto de perdón del largo plazo específicamente para el Valle de Aburra lo importante es entender que existen unas superficies de erosión que han tenido una historia digamos del orden de millones de años y que a lo largo de esa historia pues estas superficies de erosión han condicionado la forma en que evoluciona el paisaje en la zona y por lo tanto pues es un punto de partida para entender cómo ha sido la evolución del valle y cómo ha sido su morfotectónica entonces podemos partir del hecho de pensar de que la historia inicial corresponde a una zona de equilibrio una superficie de erosión que representa un equilibrio topográfico entre procesos ignógenos y exógenos aquí vemos una distribución de esas superficies de erosión son esto es una simplificación bastante gruesa porque las relaciones entre esas superficies de erosión son son un poco más complejas incluso es todavía tema de debate y hay oportunidades de trabajar y digamos como mejorar esas clasificaciones o al menos ponerle una nomenclatura actualizada incluyendo las superficies de erosión que se han mapeado recientemente lo interesante entonces ahora con el valle es que este valle corresponde a una depresión topográfica alargada que segmenta estas dos estas superficies de erosión en dos y que a su vez tiene una influencia en la parte sur por una zona de fallamiento intenso y de carácter regional entonces el valle no es simétrico el valle tiene es básicamente el valle es una es una acumulación o es un una un conjunto de subvalles si de diferentes depresiones y eso es lo que Carlos quiso evaluar entonces vamos a ir viendo progresivamente esos datos aquí tenemos una una base de datos que compiló Carlos acerca de la litología y como la litología se relaciona con los diferentes sistemas de fallas entonces hay diferentes tipos de rocas y predominantemente depósitos rellenando el valle pero como pueden ver la distribución de esos depósitos no es homogénea no es un valle sencillo es un valle incluso complejo compuesto en donde cada uno de esos distribuciones de depósitos pues respondió a unas condiciones específicas de cada uno entonces ahí veíamos la geología cuando hablamos de la de la geomorfología entonces de las macrounidades el valle se puede segmentar en varios sectores valle superior medio inferior a lo largo de las superficies de erosión entonces interesante es que pueden ver que el valle inferior es el valle que no tiene digamos la tendencia geométrica regular de los otros de los valles medio superior vemos que ahí hay un cambio marcado de la orientación pero también es importante si volvemos a la geología es importante notar que ese cambio no es solo geomorfológico sino también litológico o sea ese segmento norte del valle digamos que se aleja un poco de las zonas de influencia de fallamiento del sistema romeral sur occidental y se concentra más en un bloque digamos más coherente sin un fallamiento tan intenso y por lo tanto con una relojía diferente entonces ya empezamos a ver un conjunto de elementos interesantes entonces bueno para poder hacer una investigación de todo este tipo de cosas nos planteamos esta pregunta comparar diferentes sectores del valle a partir de estos parámetros entonces lo que hicimos básicamente fue segmentar el valle para segmentar el valle entonces definimos a través de la revisión de literatura cuatro sectores o sea no fue que nosotros los propusimos hoy no eso ya existía eso es un destilado de la revisión bibliográfica y finalmente obtuvimos cuatro cuatro subcuencas que pues vamos a ver los resultados más adelante estas son las cuencas itagüe medellín bello y barbosa el término es como de los detalles del proyecto básicamente lo que hicimos fue conformar una tabase es decir compilar la información alguna información no está disponible en un medio digital así que hay que digitalizar hay que digamos hay que centralizar la información con cuando se centraliza y se tiene una base de datos como ya estandarizada se puede proceder a hacer análisis sobre estos datos y cuando se tienen análisis pues en este caso segmentados un punto a punto o cuenca a cuenca entonces finalmente los resultados nos permiten hacer comparaciones que eso fue lo que lo que se hizo entonces ¿qué se hizo? con la geobatabase se construyeron mapas de diferentes parámetros se hicieron cortes se evaluaron características de los modelos de elevación digital se extrajo un conjunto de información geomorfométrica de todo este de todo esta del valle pues básicamente usamos un modelo de elevación de 12.5 metros no es digamos como el más detallado que existe pero es para la escala la relación de escala es una primera aproximación es posible que en otras charlas veamos detalles a una escala mejor bueno esos fueron los índices que se calcularon fueron un conjunto de varios índices y cada uno de ellos pues tiene su particularidad es muy importante en este caso notar que un índice por sí solo no 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 dice mucho o sea para poder tener una interpretación un poco más robusta de los procesos y menos segmentada pues la idea es tener una mayor cantidad de parámetros e inclusive poder hacer análisis estadístico sobre ellos entonces eso es parte de lo que de lo que Carlos desarrolló y fue pues avanzando en el proceso entonces con con esa síntesis de la parte pues como el problema los objetivos y la metodología podemos empezar a revisar ahora algunos de los resultados los resultados que se obtuvo aquí pues está imaginable por sí sola ahí se ve a ambos lados esta es una es una fotografía del Valle de Aburra desde el sector de San Félix saliendo por el noro occidente del Valle y mirando hacia el noreste entonces ese es el punto en donde el Valle de Aburra tiene un giro hacia el noreste perdón y pues ahí ustedes ven en su izquierda ven el Cerro Quitazol y ven parte de la superficie de la erosión que va hacia el sector de San Pedro o el Mira y a su izquierda a su derecha perdón entonces se puede ver la continuación de esa superficie hacia el sector de Guarne hacia el sector de Río Negro en fin entonces se puede ya detrás se puede trazar un punto o una superficie cero previa a la ocurrencia del bache entonces la distribución de las cuencas aquí las vemos nosotros partimos básicamente el trabajo de Diego Rendón Diego Rendón hizo en su tesis de maestría una contribución muy muy relevante respecto a cómo es la configuración digamos morfotectónica del valle él planteó la ocurrencia de tres cuencas basado en información geofísica y morfotectónica y su trabajo se concentró en la parte media y sur del valle en este caso entonces lo que quisimos hacer fue incluir la parte norte como dijimos ahora está está digamos controlada por unas condiciones diferentes entonces básicamente se segmentaron en este en estas cuatro cuencas estas cuatro cuencas tienen unas estructuras geológicas que las separan al menos los trazos de las fallas tienen una una correspondencia espacial y algo que se hizo en este proyecto fue medir algunos de esos parámetros entonces aquí tienen para las cuatro cuencas tenemos algunos de esos parámetros se relacionan con valores cuantitativos que estos son como los input estos no son los resultados en sí esto es como la información base con la que uno hace cálculos y a partir de los cuales puede obtener los índices este es uno de los primeros este es un índice muy digamos muy simple y por lo tanto pues no se puede interpretar de forma aislada este es un índice que lo que le permite a uno interpretar es si la cuenca tiene la cuenca en sí en general la cuenca macro digámoslo así tiene algún tipo de tendencia o control de carácter más regional que que genere una una asimetría y esas asimetrías eventualmente pueden estar asociadas a basculamientos regionales a controles litológicos estructurales pueden estar asociados a plegamientos a digamos características netamente litológicas como grado de erodabilidad por ejemplo sí pero bueno en este caso entonces lo que vemos es que las cuencas que están al sur en la parte media y superior del valle tienen unos valores de asimetría digamos pues son menores del 50% que sean menores del 50% representan que probablemente hay un basculamiento o hay una tendencia del canal principal a migrar hacia la derecha sí entonces ese valor bajo por debajo del 50% ya está hablando de que no hay una simetría y vemos que las cuencas no tienen una simetría y que incluso contrastan con la que hay en la parte norte sí entonces ya ahí podríamos tener una primera segmentación desde este parámetro como este parámetro es tan digamos tan amplio entonces existe este segundo parámetro de asimetría que es un poco más detallado y básicamente lo que nos dice es si dentro de la cuenca hay variaciones de esa asimetría sí entonces en este caso lo que vemos es que se presenta una línea continua negra que representa la línea media de la cuenca y hay una línea azul que representa el canal principal en la medida en que la distancia que es en las líneas rojas la distancia entre la línea azul y la línea negra es mayor o es menor sí es una medida en que se presentan valores de asimetría importantes entonces vemos por ejemplo para la subcuenca Itagüe que hay variaciones interiores de la asimetría sí básicamente porque esa es una cuenca compuesta aquí el detalle es lo ideal digamos el paso siguiente es hacer detalles dentro de esa cuenca es decir de esa subcuenca Itagüe construir otras subcuencas más pequeñas y calcular esos valores a una escala un poco más detallada para pues digamos depurar más la información pero lo que se ve generalmente es por ejemplo la subcuenca de Barbosa tiene una tendencia muy similar al basculamiento que se presenta en el factor anterior entonces de alguna forma esos valores son consecuentes también con base en la red de drenaje que se crea a partir del modelo de elevación digital se construye mapas de densidad de drenaje la densidad de drenaje es un parámetro que indirectamente puede estar hablando del grado de fracturamiento de la corteza superior a mayor grado de fracturamiento menor de densidad de drenaje porque entonces el agua busca naturalmente una salida subterránea por medio fracturado y eso es lo que se está mostrando se ve que entonces en la zona de la subcuenca sur occidental que incluso está en una controlada estructuralmente por un sistema de fallas bien bien definido entonces muestra un valor inferior curiosamente el valor más alto está en la cuenca central que es donde se acumula la mayor cantidad de depósitos entonces también hay que entender eso cuáles son las condiciones de esos depósitos que controlan esa densidad de drenaje entonces vemos que no es solamente el parámetro tectónico el que controla también hay un parámetro aquí de carácter sedimentológico entonces en este caso Carlos lo que hizo fue calcular de manera automatizada los lineamientos la densidad y la orientación esto se hace a partir de una mezcla una combinación de de mapas de sombras y esos mapas y esos mapas de sombras pues permiten hacer un filtro de hacia dónde están las tendencias principales de fracturamiento entonces curiosamente las orientaciones que son las rosas que tienen a su derecha pues muestran una orientación este o este curiosamente deberían mostrar o sea intuitivamente uno esperaría que mostraran las orientaciones norte-sur que están asociados a los sistemas de fallas norte-sur incluso norte 10-20 al w pero pero curiosamente no lo muestra eso es un es un artificio del mecanismo en que se calculan los los la densidad de lineamientos los lineamientos pero lo que sí es interesante es donde espacialmente ellos se concentran ellos se concentran entonces como vemos hacia el sur occidente del valle incluso con una muy marcada tendencia siguiendo el sistema de falla de San Jerónimo pero internamente dentro del valle también hay sectores como este sector aquí a mediados de la cuenca inferior en Barbosa donde entre Barbosa y Girardota pues hay unos hay unos sistemas de hay unos lineamientos bien definidos ahí se ve su mancha roja de alta densidad incluso ambos lados del drenaje y esto pues parece tener una correspondencia con la falla de Don Matías que se propone como una de las fallas que entra al valle y que controla su morfo tectónico entonces son elementos que nos empiezan a dar como una idea general de 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 dónde están los elementos de esas expresiones tectónicas también también se construyó un mapa hipsométrico un mapa hipsométrico lo que nos da son valores de la integral hipsométrica que representan el grado de 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 evolución o de digamos de estabilidad de una cuenca respecto a su ciclo de erosión entonces valores muy altos representarían etapas digamos muy previas preliminarias o sea muy maduras en este caso estamos viendo que los altiplanos que están representados con colores azules pues están en una base digamos como como relicta son superficies antiguas en estados de equilibrio que posteriormente fueron levantadas y pues los valores están marcándola y vamos viendo también los valores más más bajos que representan eh valores de de digamos frentes de erosión ya más maduros sí entonces Carlos hizo los cálculos de los valores y para cada subvenca entonces se tiene un número entonces para la subvenca Itagüe la superior tiene un valor de .35 .30 para la cuenca intermedia en Medellín Bello .43 y .5 la parte más norte entonces aquí aquí hay una cosa muy interesante y es que la cuenca más superior es la cuenca que tiene menor valor mientras que la cuenca inferior la cuarta de Barbosa tiene un valor más alto eso que significa eso nos dice que potencialmente son cuencas diferentes serán cuencas que tuvieron una evolución diferente porque si fuese la misma cuenca a través del tiempo digamos el tiempo profundo entonces se esperaría que la parte más inmadura estuviera en la cabecera y la parte más madura estuviera en la parte inferior y eso no es lo que estamos viendo entonces eso sugiere que es un valle complejo compuesto que ha evolucionado de forma independiente a través del tiempo y hoy nos ha tocado a nosotros verlo como un solo valle entonces aquí están las corpas isométricas comparadas y los perfiles longitudinales de los serenales entonces aquí hablamos evolución y madurez al sur rejuvenecimiento en el norte entonces ese rejuvenecimiento en el norte como lo entendemos tuvo que haber ocurrido un proceso diferente en el tiempo para poder tener este valle como aparece hoy entonces vemos que cada uno de esos parámetros nos habla de elementos característicos de cada uno de los puntos del valle perdón aquí estamos de nuevo y bueno ahí se pueden construir otros parámetros Carlos aquí usa un parámetro de rugosidad de terreno que también tiene que ver con la respuesta de los frentes de erosión ahí ustedes pueden ver el mapa el mapa en la parte media en la subvenca de Bello y la subvenca Barbosa pues ustedes pueden ver que la periferia de digamos la periferia del valle y las migras digamos la transición hacia los altiplanos pues tiene unos marcados escarpes que básicamente representan esos frentes de erosión y eso se visualiza un poco mejor con este tipo de parámetros morfotectónicos Carlos también presentó unos cortes estos cortes también son bien interesantes aquí vamos a ir viendo como cada uno muestra esas relaciones entre la topografía relicta de las superficies de erosión en el perfil 9 y 7 e incluso un poco también en el 5 si vemos entonces en la izquierda del perfil 5 está en el centro del valle entre lo que se llama el páramo de baldías al occidente y lo que es Santa Helena al oriente entonces ahí se puede ver incluso en esta zona digamos media superior del valle que esas superficies de erosión aún se conservan y aún se pueden marcar pero pero progresivamente estamos saliéndonos del altiplano antioqueño labrado en batolito antioqueño y nos estamos aproximando hacia el sur hacia donde están los sistemas de fallas y esos sistemas de fallas pues son los que de alguna forma pueden actuar como como digamos elementos que forman esta superficie así que entonces ya ese carácter de marcador morfo estratigráfico no es tan tan claro por ejemplo en el perfil 3 en el perfil 3 incluso no se alcanzan a ver las superficies de erosión tan claras quizá en la parte oriental pero no hay una correspondencia directa en la parte occidental y bueno pues esto está hablando también de no solamente que hay un control tectónico sino que la erosión posiblemente ha ha ido haciendo su trabajo también entonces a través del perfil longitudinal se identificaron no solamente desde la literatura sino que también se compararon con los datos de morfo tectónica que obtuvo Carlos y pues se identificaron algunos puntos nuevos que corresponden a trazos de las estructuras no no hay una correspondencia uno a uno o sea no significa que donde está la estrella es donde está la falla ¿por qué? porque porque la falla en algún momento del tiempo controló la topografía pero la erosión sigue actuando entonces este punto este nicpón este cambio de pendiente puede tener una migración puede tener una migración aguas arriba entonces esa relación espacial no es punto a punto directa pero si hay puntos del valle en donde esas fallas y esos lineamientos si digamos son más estables es decir tenemos una identificación de nicpoints que migran y no sabemos a una que tasa pero tenemos otros nicpoints que son fijos son más más digamos también migran pero no no se te había ido el volumen ya volvió ok bueno no quería como ya sintetizar la información ya cerrar porque básicamente lo que vemos es con la contribución de carlos es primero poder incluir la parte inferior del valle de aburrá como una cuenca que también tiene una relevancia en el caso de la comparación con el trabajo de diego diego se concentró en su cuenca tectónicas con un registro estratigráfico que se tiene por perforaciones y con un registro digamos geofísico que no era el caso del valle de la parte inferior en Barbosa ya digamos que bueno a pesar de que se tiene esta fosa allí con asfaltos sería muy bueno pues como poder documentar eso bueno el caso es que incluimos al modelo partimos del modelo de diego redón con sus tres subcuencas tectónicas nosotros incluimos una que incluso se puede subdividir en otra esto no es una camisa de fuerza es simplemente una propuesta de cómo nombrar las cosas para poder analizarlas y básicamente entonces cogemos el modelo de diego introducimos algunas variables nuevas digamos de carácter morfo tectónico cogemos los valores también que se proponen desde modelos por ejemplo como de diber aristizaba la idea era cómo hacer una revisión de todo y ver en qué puntos estos modelos conversan en qué puntos no y cómo eso se relaciona con la información nueva que produjo carlos entonces esto no va a dar pues una digamos un veredicto final a cómo funciona el paseador rano y tampoco es como la idea eso es simplemente una contribución unos datos que se suman a los que existen y que entonces tenemos que empezar a ver cómo conversan esos datos no sé si tienen alguna pregunta algún comentario algo que de pronto se me haya escapado y que no lo haya abordado yo creo Santi que podríamos unir con la siguiente presentación y abrir pues que la gente vaya colocando sus preguntas en el en el chat ahí hacemos una rondita pues como tratando de de retomar tanto las esta presentación como la otra y y así pues para 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 poder ir atando pues digamos yéndonos con el resto de las presentaciones ¿les parece? sí la gente las preguntas ahí y tú y yo las vamos pues como juntando para para ir haciendo un como un review de todo lo que vamos viendo con con lo que hemos avanzado en el semillero entonces si puedes para que pongamos entonces la presentación de Mateo y me dicen que hay gente que está intentando entrar Santi para que le des entrada pero entonces si quieres poner la presentación de Mateo listo ya las personas escriben en el chat las preguntas que vayamos teniendo hasta ahora como para hacer al final una lluvia de preguntas y de y de ideas de que cuáles son las perspectivas hacia el futuro listo muy bien entonces la presentación de Mateo 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 nos hizo una síntesis de su presentación de cronoestratigrafía en un video el video se los voy a poner ya mismo y pues por favor entonces las preguntas que tengan las vamos las preguntas que tengan las vamos poniendo en el chat y muy bueno porque así vamos compilando de cada una de las charlas y al final podemos tener una síntesis más nutritiva muy bien muy buenas tardes para todos mi nombre es Mateo Borbolea Giraldo soy geólogo egresado de la universidad EAPIT en el año 2015 y hoy gracias le doy a Santiago la profesora Marín por esta invitación a este conversatorio y seminario sobre el base de Aburrá en el cual les voy a estar conversando un poquito sobre lo que ha sido algo de mi trabajo en biología en los últimos años y es acerca de la cronoscopilidad del base de Aburrá voy a hacer una ciencia y miocracia porque sé que estamos con otros ponentes que van a hablar de otros temas que se han estado trabajando a partir de este proyecto que comenzamos a esbozar por allá en el año 2016 2017 a partir del cual se han pegado otras personas y están construyendo de una manera muy genial para que podamos entender bastante acerca de este lugar donde habitamos que es el Valle Aburrá entonces como de esos detalles los tengo a la profesora María Marín y al candidato también al doctor de la Universidad de la Pista Santiago Noriega quienes han aportado de una bonita manera a este proyecto que les vengo a comentar un poco entonces para entrar en materia debo comenzar hablando acerca de lo que es el Valle Aburrá que es un valle diverso y con crecimiento acelerado una imagen como esta donde en el fondo tenemos lo que es la zona del poblado y más ya hasta el fondo lo que es la zona sur de Sabaneta y Calga es más hacia el fondo podríamos pensar que tampoco hace como unos 100 años este valle para nada está aquí con una población tan densa y ubicada como lo vemos aquí creciendo hacia las partes de las laderas peligrosamente desde ahí donde nace la pregunta de por qué investigar acerca de estas laderas y qué materiales se la componen para ver qué riesgos puede existir o qué también podríamos extraer a partir de estos materiales y estos lugares donde se están asentando las personas entonces como se parten todos estos trabajos que trabajamos en la parte pues noroccidental de Sudamérica hablarles un poquito de lo que es toda esta tectónica y toda esta dinámica de las placas que nos componen una zona de convergencia entre las placas NACA y las placas Sudamérica ¿sí? donde está totalmente chocando y haciendo que eso sea una zona activa todo nuestro país principalmente pues también una zona que estamos trabajando aquí ubicados principalmente en la copillera central no me voy a quedar mucho aquí porque muchas otras personas están hablando de eso y llegando a lo que es nuestro valle de Aburrá solamente como para resaltar aquí tres elementos mayores y morfológicos de nuestra copillera que es la copillera central tenemos unas superficies de erosión que componen todo lo que es el altiplano antioqueño tenemos el valle Aburrá que es esta depresión ahí que se ve azul aquí en este fondo y tenemos el cañón del río Cabo que se ve más morado o se llama occidental tres expresiones tres elementos más duras y morfológicos que son los que se componen principalmente toda esta zona de la copillera central con variaciones altitudinales totalmente como vemos ahí dos mil quinientos la zona de altiplano e incluso el valle Aburrá puede llegar hasta mil quinientos metros a mil metros es un valle también bastante importante es uno de los más grandes del país ni del mundo obviamente pero bastante importante en este tema de la copillera central entonces nos sale la pregunta de cómo es esta evolución geomorfológica del valle en los últimos cuatro millones de años y lo ponemos en este rango de los cuatro millones de años pues porque vamos a tomar como base algunas dataciones biométricas y absolutas que se han realizado dentro de esta unidad geomorfológica entonces bueno también para hacer claridad de que esta imagen es modificada con permiso de Humberto Caballero este profesor que también nos ha ayudado bastante en todo este trabajo no solo a mí sino a todo el equipo que estamos trabajando en este entonces entramos a mirar un poquito de qué es lo que había y lo que había eran algunas revisiones que juntaban algunos flujos algunos depósitos cosas que encontraban con picos donde algunos autores se animaban a hacer vacaciones y a partir de esto tenemos pues grandes autores como lo fue Diego Rendón en su momento como lo es también el profesor Edir Aristóteles que se animaban a dar como una estratigrafía o una cronología a lo que ellos venían encontrando aquí dentro del Valle Aota y que es lo que se venían encontrando una serie de depósitos de vertientes donde los más profundos o los que están más abajo del vacío tenían un mayor grado de motivación de compasión sí una mayor madurez que les daba a ellos el pie a partir también de las adaptaciones de los que fueron los más antiguos y esto lo fueron comprobando otros autores que también fueron haciendo puntitos y toma de muestras y esto lo que tenía en el momento entonces viene por ejemplo el trabajo de Aristizaba en el año 2004 que se anima entonces a hacer una historia del clioceno tardígico pasando al plexoceno y llegando pues al plexoceno mucho más reciente donde enmarca lo que son los depósitos de vertiente encontrando tres tipos nivel uno nivel dos y nivel tres de acuerdo pues a su grado de meteorización y a grados de disección en las floradas también que fue lo que él estuvo utilizando y todo el tema de Nick Points que nos sirvió también mucho a nosotros pues para sacar otros trabajos de pregrado que les estamos mostrando en esta tarde con nuestras constituciones que teníamos también por ejemplo un modelo que se acaba rendón algo bastante similar tres series de depósitos desde los 2.6 2.7 millones de años hasta el presente ¿basado en qué? basado en las que se realizaron por ejemplo estas que tenemos acá varias que hubo construcciones en la zona del poblado y en la zona centro pues de la ciudad de Medellín donde les permitieron hacer algunas dataciones y él iba poniendo pues esos punticos de acuerdo a esas unidades y formaciones superficiales que él encontró que le permitió generar como esta serie de cartitas con nuestra quejada entonces partiendo de esto tenemos un valle de Aburrá que presenta depósitos en casi todas sus laderas que tienen más o menos como esta historia según lo que expresaron Rendón y Anistizábal en su momento y que entonces la pregunta que nos le hacemos es específicamente cómo están relacionados espacialmente están conectados y temporalmente son los mismos los que se ubican en Bello que los que se ubican en el poblado que formaron al mismo momento son los mismos de San Cristóbal son los mismos que hay en Barbosa o los que encontramos en Caldas todas esas preguntas entonces nos fueron llevando a estudiar y a generar la hipótesis de que la distribución de estos depósitos en el valle refleja una relación cronoestatigráfica que es una serie de eventos tectónicos que posiblemente fueron cuencas pulapar o eventos denomacionales durante los últimos tres millones de años ¿por qué entramos a hablar aquí de cuencas pulapar? pues porque el principal argumento que utiliza Rendón en el 2006 es este propone una serie de cuencas pulapar que se fueron juntando y esto también da la creación de estos depósitos de la gente que encontramos hoy en día para entonces empezar a conversar también de lo que son las partes del valle de Aburrá quería simplemente poner esta imagen una vista desde la zona sur hasta el norte precisamente desde Envigado mirando al fondo todo lo que es Medellín y Medellos donde se ve la forma en un bonita del valle de Aburrá que en su momento por allá en los años 80 dio pie para que algunos autores que se empezaban a preguntar cómo se formó el valle de Aburrá indicaron que posiblemente hubo una temporada glacial que dio la forma en el valle fue un interesante un dato interesante pues que rápidamente fue descartado también pero bueno de una manera una anécdota lo quería traer aquí a la población y para que lo vieran todos ustedes que verdaderamente si se ve como un valle no parecía desgracia pero no no tiene forma bien entonces el objetivo general que teníamos planteado desde que comenzó este proyecto fue establecer una morfometría de cronostratigrafía de los depósitos de Berkín todo estudiando esos depósitos en el valle de Aburrá a partir de un modelo de evolución tertónica como les dije nos fuimos guiados por el modelo que propunía de Don y también del cual se pegó a visitar también en estos años pasados y entonces a partir de esto que proponía Rendón él hablaba de 3 depósitos que tenemos parte de energía marítica clara dentro del valle Aburrá y que esos 3 depósitos estaban limitados por una sustenta ¿sí? que habían tres subcuencias principales porque el sustento propone estudiar lo que fue el valle superior que viene desde acá desde Caldas hasta el Chancón norte y los ponía ahí que decíamos que tenía una parte alta en Medellín que se llamaba Itagüí a parte central que sería esta y la zona norte que sería esta nosotros pues ya adicionamos la cuarta parte que sería desde Bellino que estaba cosa que se camina a su parte de la red metropolitana pero con quizás una historia geológica muy diferente que no se ha estudiado toda la profundidad entonces ¿qué teníamos? realizamos esa subdivisión del valle tres cuencas o de dos centros de acumulación generadas por perdón en el 2003 lo que les acabamos de comentar que tenemos también unas estructuras tectónicas que lo encontramos también en la bibliografía que lo vimos en campo que se puede ver en las rocas reformadas ¿sí? con una dirección principal norte sur al norte en KW y que también utilizamos para subdividir el valle la divisoria de aguas de los tributarios que drenan hacia cada uno de sus dos centros por eso es que muchos se podrán preguntar de por qué esta zona aquí está dentro del valle de Aburrá y es porque utilizamos la divisoria de aguas que viene hasta cualquier río de todas estas pequeñas que drenan hacia el río Aburrá y finalmente los nictones que son los puntos de quiebre en este río Aburrá o río Medellín o río Porce que le convierte más adelante todos esos nictones o puntos de quiebre que ¿por qué se generaron? ¿sí? por cambios en la mitología por cambios en la zona o eso fue lo que nos dio piedra a pie a generar esa subdivisión que el valle de Aburrá tenemos entonces las cuatro cuencas que definimos y que se han utilizado en los diferentes trabajos que estamos teniendo tenemos inicialmente la subcuenca de Itagüí ¿sí? esta parte que viene acá de San Antonio de San Antonio de Prado la subcuenca de San Antonio de María todo el sector de Caldas tenemos la subcuenca de Medellín toda la parte central que involucra todo lo que es San Belén todo lo que es La Iguaná todo lo que es parte de los deslizos del poblado tenemos la subcuenca de Bello que invoca toda esa zona desde el plano del Llano de Ovejas perdón hasta una buena parte aquí en lo que es la zona de Copacabana Superior y tenemos la subcuenca de Barbosa que va desde lo que es el Ancon Norte un midpoint que hay en este punto hasta su desembocadura en el río Corso de Barbosa ¿listo? esto era algo que teníamos trabajado y lo pongo que llamando la ilustración un trabajo pues que tenía varias partes que se definían en artículos que también derivaron en varios productos de grado y que no podía pasar también de mostrar esto que fueron todas las personas que se han ido adicionando aunque hoy pues también como ha sido un proyecto que ha llamado tanto la atención en varios otras personas que también se han querido sumar a acertar un poco a la investigación del Valle de Aburrá y que también les va a estar hablando un poco de lo que han encontrado en el día de hoy entonces de lo primero que teníamos el primer artículo de que fue generar un estado del arte de proponer un marco con nuestro artigráfico tenemos un artículo que ya está por ahí que está en estado de revisión para poder lograr esa publicación que es lo que encontrábamos encontrábamos entonces todas las publicaciones y toda la contribución de la cronostratigrafía en las formaciones superficiales del Valle de Aburrá aquí tienen más de 30 autores que han publicado acerca de esto específicamente encontramos entonces todas las dataciones absolutas que se han realizado en las formaciones superficiales del Valle de Aburrá ahí se resumen todas con no localización aquí específica sin coordenadas pero si las tenemos en el mapa la referencia de donde los plantacanos aquí está entonces como un mapa que pone entonces en color semáforo como para una mayor identificación se usa los colores de la cronostratigráfica pero aquí de manera podemos ver que los más antiguos por acá en la zona de la lenguana los depósitos en la zona de Caldas y en la zona del poblado y ya empezamos a sacar conclusiones interesantes en la zona de Aburrá para que sean antiguos ¿sí? vemos también entonces la localización de las dataciones con las diferentes ciudades de cada uno desde el clioceno hasta el oloceeno donde están localizadas todos ahí lo que es juntar en este primer trabajo de pronunciar la cronostratigrafía del valle ubicamos también entonces todo lo que son las estructuras tectónicas que tienen presencia o afectación en el valle de Aburrá con una buena descripción aquí están entonces todo el tema de fallas todo el tema de la subdivisión y cómo es el comparto también de generar la subdivisión del valle y vuelvo a hablar de lo que es la subdivisión del valle pues porque es lo más importante como que logra este trabajo ¿sí? un trabajo que como se los he venido antes junta junta diferentes ramas junta diferentes personas que aportan desde visiones diferentes ¿sí? entonces lo vuelvo y lo pongo acá las cuatro subcuencas ¿por qué se realiza esta subdivisión? pues se realiza con el objetivo de generar diferentes maridos sectorizados y poder compararlos dentro del mismo valle es así entonces como llegamos aquí una cronostratigapía de cada una de esas juntas nos va a permitir identificar y comparar las características de cada sector y por ejemplo llegamos a estas características a una tabla como esta que nos permitía comparar que nos permitía identificar ¿sí? en nuestras vidas a campo en la revisión bibliográfica que hacíamos todo lo que encontramos en composición y litología las ciudades o vacaciones que teníamos y las referencias principales de quienes hablaban claramente acerca de cada una de estas cuencas y lo hablamos entonces llegar como a una historia ¿sí? una cronostratigrafía una carta cronostratigrafía que se tiene ahí desde más o menos de los 3.6 millones de años diciendo que esa podría ser la apertura del valle perdón ahí teniendo en cuenta entonces los depósitos más antiguos que encontramos en la tablaza hasta la zona de Caldas ¿sí? y ver en qué sectores del valle están ya podemos ir obteniendo conclusiones entonces vemos también en la zona de Migal dobleo bastante relacionadas estos depósitos será que hay de esos en Bello o en Barbosa ¿sí? o sea geomorcológicamente decimos que sí hay visualmente en análisis del campo pero en cuanto a dataciones pues no tenemos datos que nos permiten confirmar que efectivamente pues estamos volando de los mismos depósitos y ya los más recientes que sí podríamos decir que tenemos en todo desde los que ya aparte del pleistoceno medio y el pleistoceno tardío estaríamos hablando que hay en la estrella que hay en Montesacro que hay en el poblado y todo y todo eso y ya los más recientes hablamos del oloroceno y podríamos encontrar internamente ni errado y todo eso lo sacamos de la revisión bibliográfica que realizamos y que nos dio a formar este artículo entonces pudimos obtener de todo esto que hemos realizado durante estos años que es importante integrar todos estos datos en el territorio para entender la evolución del paisaje y que todo este conjunto de datos ha permitido generar este estado de la evolución del paisaje desde el pleistoceno en el paisaje y así puede cerrar más la brecha de cómo fue el origen del virus que no se cierra con trabajo sino que tenemos que conectar todos para ver qué es lo que tenemos a partir de diferentes herramientas que estamos utilizando ¿sí? me voy a pegar aquí esta conclusión que es larga no es un poco que la lean pero sí quería como llegar a una idea que un colega me dijo alguna vez y este fue cuando tenemos trabajos del norte en los niños del norte pero no es un occidente y no sabemos bien cuál es el motivo cuál es la razón que está generando la deformación de una roca o el movimiento de una falla ¿sí? o la presencia de un bloque extraño en determinado lugar le echamos la culpa a lo que es entonces el cierre del Istmo del Panamá o el choque de el choque de de lo que es Chocó es bastante interesante y gracioso sin embargo lo ponemos porque es un evento verdaderamente que pues que tuvo lugar en 3.1 millones de años y se relaciona con todo lo que estamos lo que estamos encontrando sin embargo como sigue siendo este un evento que es de debate y de debate y hemos visto en los últimos años como varios ponentes de las vestiduras y atienden una postura y otros atacan otra pero es preferiblemente lo que decimos es hacemos referencia a diferentes fases de la orogenia andina que sabemos que se han estado dando y que entonces lo asociamos a la parte eoandina en la segunda y la tercera parte desde los 3 a 5 millones de años y desde los 1 a 1.5 millones de años que es lo que están generando eventos erosivos principalmente y que es lo que hace la erosión remover tierra y esa remoción genera los depósitos y las transformaciones superficiales que encontramos dentro del parte tenemos entonces que hay zonas claves de acumulación tenemos la zona del poblado de Envigado la zona de Iguanaboquerón la zona de Beises de Javana la zona de Estrella Calda y que estas zonas de acumulación son las que conforman estas circunstancias petónicas tenemos entonces que todos estos datos cronológicos se concentran en la zona del valle superior del valle a borrar es decir en la zona norte no hay nada hace falta entrar allá con diferentes técnicas bueno si tenemos solamente depósitos más del holoceno más reciente que otras técnicas podemos aplicar si también se hace necesario un estudio morpospatilático sistemático en todo el sitio del país para poder correlacionar todo lo que estamos encontrando que nos sentamos separados pero necesitamos hacer algo juntos para poder hacer la relación y que entonces todo esto estas trataciones de estudios pues nos permitirían establecer una hipótesis de un origen simultáneo pero que hace falta constreñir esta información para poder identificar para poder cuantificar los puestos pues porque hay muchos que todavía no se saben como desde el principio hay algunos principios aislados pero por ejemplo en la zona norte no hay nada de adaptaciones y poder generar esa unidad en cuanto en cuanto a cronología nos permitiría tener una mayor claridad ahora que más tenemos pues hay muchos proyectos que están trabajando está liderado por Santiago no llega que muy posiblemente les va a estar conversando también hace parte de todo lo que estamos trabajando con María Javier con Dylan con Juan Pablo con Carlos todo hace parte de un megaproyecto de todo lo que es este grupo y semillero de investigación entonces no es un trabajo individual sino que es un trabajo que se articula a partir de diferentes estrategias y metologías que permiten tener una mayor claridad en cómo fue el origen de eso a partir de uno que no podríamos relacionar y qué más tenemos simplemente como por mostrarlo que este proyecto de maestría también hizo parte entonces de lo que encontraba Carlos Argeláez que trabajamos luz de la mano de todo lo que vuelan borrofotectónica de vaya a otra trabajando exactamente todos los midpoints que también entonces intentamos atacar todo lo que vuelve a hacer una noche aplicando técnicas de datación con nosotros pues con homogénicos si primero ubicamos la zona donde no habían datos que luego hicimos pues una cercanía donde podríamos hacer las dataciones que luego hicimos los perviles para ver cuál era el lugar más atractivo que hicimos entonces lo que fue una toma de muestras que hicimos entonces unos análisis superficiales para identificar la relación de esas muestras que fuimos a campo que hicimos los análisis en laboratorios y que finalmente nos están arrojando resultados que esta parte de la zona norte del valle no sabemos cómo nos va a llenar los datos no sabemos cómo los vamos a obtener pero que también tenemos personas y estudiantes de pregrado que en este momento están haciendo investigaciones en este bloque que aquí les estoy mostrando entonces eso era un poco lo que les quería mostrar desde lo que estamos trabajando desde la parte pronostaticática del valle de Agurrá y de las formaciones superficiales que encontramos y bueno gracias también por la generación de estos espacios les quería dejar entonces con esta imagen de este gran científico que fue Luis Pasteur decía entre más estudio la naturaleza más estoy asombrado del trabajo que haga la ciencia me acerca a Dios muchas gracias para todos bueno estaré atento a las preguntas que quieran hacerme me la pueden hacer llegar por correo marboleo8 arrobaeapid punto edu punto com un día para todos entonces bueno Mateo Mateo es un estudiante activo de la maestría en ciencias de la tierra y este es su trabajo entonces con el trabajo de de Dylan y Juan Pablo que se pues que se empata pues empata directamente con el que acabamos de hacer para ver la distribución de la torrencialidad en el Valle de Urrá si no tú tienes la de Juan Pablo ahí sí pongámosla ahí bueno bienvenidos Santi para seguir con la de Juan Pablo listo bueno entonces este es otro trabajo de tesis de dos compañeros en este caso bueno yo creo que no no está de más decir que cada uno de estos proyectos está aislado se diseñó de forma aislada como con sus objetivos y sus alcances pero también tienen una digamos una característica importante y es que cada uno de ellos toca puntos de los demás proyectos en el fondo no están tan aislados la idea es como que se puedan conversar pero cada uno tiene unos objetivos concretos en el caso de los compañeros Dylan y Juan Pablo ellos lo que hicieron fue a partir de esta división del Valle en tres perdón en cuatro evaluar la ocurrencia evaluar desde diferentes perspectivas cómo es la ocurrencia de avenidas torrenciales entonces en este caso tiene un carácter un poco más aplicado de poder priorizar cuencas poder identificar donde ocurre un fenómeno natural como este de forma más concentrada que en otras desde varias aproximaciones entonces volvemos al mismo contexto geotectónico geodinámico pero en este caso nos concentramos un poco más en la problemática de conurbación y expansión urbana del Valle de Aburrá aquí a su derecha tienen una síntesis de cómo ha sido este proceso todos hemos ya de alguna forma sentido el efecto del crecimiento urbano en el Valle de Aburrá y bueno cuando ocurren las amenazas naturales cuando éstas se detonan y aparecen pues son más personas las que las perciben de forma directa entonces por eso es interesante este tipo de análisis este es un modelo es una secuencia de imágenes que pues ilustran un poco esa idea ustedes pueden ver los que somos un poco ya más más viejitos hemos podido percibir esas transiciones de cómo las laderas van creciendo y cómo se van acumulando digamos viviendas y de infraestructura y bueno pues Santi disponible que tenemos al respecto creo que hay unos unas ideas o unos proyectos en curso no sé no sé concretamente en qué estado están pero se presentan una propuesta de lo que se llamaba tres vallas que es básicamente ya no solamente pensar en el base de aburra sin incluir otros sectores pero bueno en este caso nos vamos a concentrar en avenidas torrenciales las avenidas torrenciales que son hay muchas clasificaciones incluso todavía no hay consenso depende de las escuelas los autores el lugar en el que estudies tu fenómeno pero lo que sí podemos decir es que son movimientos en masa movimientos en masa que pueden llegar a tener un carácter controlado por un canal y pues por una digamos una zona de depositación una zona de reposo en la que el material simplemente disminuye pues su transporte y se acumula y ahí precisamente es donde entonces ocurren los daños las avenidas torrenciales son un fenómeno compuesto por un flujo de agua con materiales sólidos y esos materiales sólidos son heterogéneos desde roca material vegetal lodo con diferentes características mecánicas hay una característica muy importante para las avenidas torrenciales y es el condicionamiento geomorfológico o del morfométrico es decir las condiciones geométricas de la superficie terrestre condicionan o marcan la respuesta de una avenida torrencial y hay otro elemento muy importante que tenemos que incluir y es el hecho de que una avenida torrencial puede estar detonada por digamos eventos de precipitación de gran intensidad o sea hay una lluvia digamos una cantidad de lluvia de precipitación muy elevada en un momento en un periódico muy corto y esto de alguna forma favorece la ocurrencia de este fenómeno entonces bajo estas condiciones de tener una cuenca con una pendiente relativamente alta unas áreas relativamente pequeñas eso ya lo vamos a ver y la condición de precipitación todos esos factores pueden llegar a a controlar por la naturaleza de una avenida torrencial en la zona pues hemos reportado se han reportado muchos eventos pero bueno antes vamos a empezar un poco con la historia del valle aquí entonces ven ustedes el modelo que plantea Renton es básicamente una imagen que sintetiza lo que veníamos hablando de la charla anterior a su izquierda y a su derecha ya no hablamos tanto de las condiciones tectónicas sino las características digamos cronostratigráficas entonces tenemos un valle un valle tectónico un valle que se puede segmentar y que cada uno de ellos tiene una digamos unas marcadores temporales diferentes aquí volvemos a retomar los trabajos de arbeláez con sus perfiles y sus nick points los datos que él plantea y también tomamos datos de precipitación porque entonces como venimos diciendo hay dos factores uno es condicionante que es la morbo tectónica y un factor detonante que es las precipitaciones entonces para poder entender un poco ese marco aquí los estamos trayendo también se pensó en un poco extender esto como en el tiempo un poco en términos de décadas y evaluar cómo se relacionan las ocurrencias digamos la línea de tiempo de ocurrencias de avenidas torrenciales con un fenómeno climático que controla la precipitación en el medio en el que estamos a ver eso como conversa si hay alguna relación o no entonces partiendo de que el valle ahorras un valle compuesto de carácter tectónico y erosivo en donde ocurren un montón de procesos geemorfológicos pues cómo estos procesos condicionan las avenidas torrenciales bueno se tienen unos objetivos específicos en este caso entonces el primer objetivo consiste en conformar una geotabase con elementos asociados a avenidas torrenciales aquí hay varias varias características aquí lo que se quiso hacer fue compilar información de 1 datos históricos de ocurrencias de avenidas torrenciales es decir dónde han ocurrido en el valle y en qué fechas en qué momentos del año pues era una línea de tiempo entonces se revisaron archivos históricos en fin se compiló toda la información disponible al respecto también dentro de esas geotabases se construyeron características digamos de factores detonantes como la precipitación y pues también los factores morfométricos pero en el segundo objetivo esos factores morfométricos se digamos se combinaron para calcular parámetros morfométricos que son importantes a la hora de evaluar avenidas torrenciales entonces dado que el fenómeno natural de avenida torrencial tiene una condicionante morfotectónica entonces bueno evaluemos cuáles son esos parámetros dónde están concentrados y cómo se relacionan con otros parámetros aquí entonces se calculó el índice de melton el índice de melton es una relación de pendientes y áreas que también permite pues cuantificar cuantificar cuencas y bueno lo incluimos luego con toda la información lo que se hizo fue un análisis comparativo de esos parámetros para ver cómo se relacionaban entre sí mapas de ponderación aquí básicamente eso es como un álgebra de mapas simplificado en el que se ponen los parámetros y se hace una valoración entonces para el primer objetivo que se hizo como les decía inventario de avenidas torrenciales la cartografía base se identificaron varias fuentes de información secundaria publicaciones los registros de desinventar los registros de fuentes de prensa datos que hay en otro tipo de publicaciones en fin todo eso se sintetizó y se llevó a una tabla pues como caracterización por cada una de las subcuencas entonces aquí es un poco complejo porque puede haber un sesgo respecto a las fuentes pero la idea con el trabajo que se planteó aquí era poder hacer una revisión a diferentes escalas a la escala histórica que es esta y a la escala morfométrica a ver eso como conversa entonces vemos que afectados de esas víctimas en fin asociados a esos fenómenos hay en todas las cuencas en unas proporciones más en otras menos pero básicamente es un fenómeno que ocurre de manera generalizada en el valle hay más víctimas en unos lugares que en otros pero sin embargo los datos no son muy muy alentadores como para decidir cuál es mejor o peor vamos a ver ya con la información morfotectónica cómo se puede mejorar estas conclusiones en términos de la morfotectónica o la morfometría entonces se calculó el índice de 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 melton el índice de melton básicamente básicamente es una relación de áreas dependientes si tenemos una cuenca bueno este es precipitación permítanme que pena eso entonces primero hablamos de precipitación entonces lo que lo que se quiso hacer fue en este caso fue la precipitación la distribución de intensidades máximas de lluvias por un periodo de 100 años periodo de retorno de 100 años es decir con base en la información que hay de las estaciones bibliográficas se quiso construir un mapa de precipitación y ver cómo era la distribución espacial aquí se tiene se tienen valores relativamente altos para las cuencas para las márgenes orientales de las subcuencas media medellín y superior itagüí y gradualmente hacia el norte y nororiente perdón noroccidente entonces aparentemente esos valores tienen una condición más suavizada entonces según esto comparándolo con los valores históricos de reportes históricos entonces si habría digamos una digamos una condicionante parámetro condicionante que haría que la distribución de avenidas torrenciales se concentre en un lugar más específico y no generalizado en todo el valle con base en la distribución de los registros históricos entonces aquí viene una cosa interesante y es que se identifican eventos en los años niña o al menos algunos de estos eventos están en años niña y bueno pues esto esto no es un concluyente esto simplemente un resultado que nos permite plantear una hipótesis y a partir de esa hipótesis empezar a explorar con más profundidad otras fuentes de información esto nos pone por ejemplo en la línea de si o sea base en este resultado base preliminar podemos pensar bueno entonces por qué no ir a los registros estratigráficos de depósitos de salud y torrenciales extraer información medir esa información con datos cuantitativos con dataciones y ver si en el largo plazo ya no estaríamos hablando de unas décadas sino de un periodo de tiempo más amplio ver si en efecto hay una respuesta climática o perdón una respuesta geomorfológica al condicionamiento digamos climático entonces eso es un resultado que no es un resultado así sino que es una ventana a hacernos más preguntas entonces en síntesis para esta primera conclusión tenemos que uno si han ocurrido eventos en muchos lugares históricamente han ocurrido eventos en el valle de borrado no iguales no con las mismas condiciones incluso tenemos que pensar que algunos de esos eventos puede que no sean de carácter natural sino antrópico y en términos de la precipitación tenemos que si hay unas zonas de mayor susceptibilidad por decirlo de alguna forma ahora cuando calculamos los índices de melton entonces tenemos diferentes parámetros aquí para hacer el cálculo hay que tener digamos como un criterio de selección de selección eso no se puede como calcular de forma pues como indiscriminada sino que hay que tener un criterio de cuál es realmente el área de la cuenca que contribuye al fenómeno natural en cuestión entonces aquí es importante primero definir los ápices de los abanicos actuales que marcarían esa área de contribución y a partir de eso entonces se calculan elementos como las pendientes máximas mínimas se obtiene una pendiente las elevaciones máximas y mínimas se obtiene una pendiente y se calcula el índice para cada una de esas cuencas que cumplen este parámetro aquí traemos este dibujito de la derecha que es una referencia de Bertrand un documento muy interesante porque pone valores de Melton índice de Melton de muchos lugares en el planeta y pues los discrimina entre respuesta de carácter fluvial es decir una respuesta que no estaría asociada a este tipo de amenaza y una de carácter torrencial que sería como las que nos interesaría identificar a lo largo del Valle de Borra entonces haciendo digamos como tomando la información de Bertrand nosotros calculamos aquí con los datos del Valle de Borra y bueno pues ahí podemos ver que al menos esta imagen si nos está dando una idea un poco más clara de cómo se distribuye la potencial ocurrencia de avenidas torrenciales condicionada por la geomorfometría a lo largo de los subcuencas en el valle entonces pues podemos ver que para el sector de Barbosa donde vimos que no había tanto digamos influencia de la precipitación pero desde el punto de vista morfométrico aquí vemos que los puntos se concentran o mejor los cuadros negros se concentran más hacia valores altos mientras que en Medellín en la subcuenca intermedia pues los valores aparentemente son más bajos son del orden de punto 3 punto 2 incluso incluso menos pero hay otro factor importante muy muy relevante y es que aquí no se lo comparamos índice de Melton sino pendiente del abanico como así tenemos un área tenemos una pendiente de la cuenca pero hay una pendiente del abanico abajo de la cuenca que ese es el punto de lápiz que se definió antes de hacer el análisis esa pendiente de ese abanico también es un indicador si la pendiente es alta si la pendiente es alta es lo que está marcando es que esos depósitos han tenido una energía relativamente alta y estarían asociados a eventos torrenciales entonces aquí este gráfico puede ser bien bien interesante para discriminar podemos ver que entonces vello la cuenca es mixta tiene valores altos en algunos sectores y tiene valores bajos entonces esto puede parecer que no tenga como una real influencia en lo que queremos hacer ahora a la hora de aplicar ingeniería pero puede que si hiciéramos un trabajo detallado en por ejemplo en la cuenca bello podríamos identificar donde con parámetros de ese estilo y con creaciones de mapas de ese estilo donde como es esa distribución y eso pues ya sería un producto bien importante a la hora de presentar a las autoridades responsables que hacen las tomas las decisiones en cuanto al ordenamiento territorial y a la gestión del riesgo entonces bueno esas son como las implicaciones de estos resultados aquí entonces podemos ver de manera gráfica cómo se contrastan esos datos cómo se contrasta la precipitación al norte del valle con la ocurrencia de cuencas condicionadas vemos que hay muchas cuencas condicionadas en el norte del base de Aburrá incluso podemos ir a ver los abanicos no tenemos ni que o sea en Google Earth se pueden ver perfectamente cómo es la destrucción de esos abanicos bueno y vemos aquí en la subcuenca de 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 Bello cómo es esa distribución hay unas zonas que aparentemente no tienen tanto tanta un valor de melton alto mientras que hay otras que se concentran aquí puede haber una especie de herramientas para sonificaciones bueno eso ya es como las estadísticas de los datos cómo se distribuye en cada una de las subcuencas por ejemplo vean para el de Bello en el de Bello hay unos valores muy altos hay unos valores de más de 0.8 que es el más crítico o sea una cuenca que tiene valores de 0.8 o más es una cuenca que sí o sí tiene alubio torrencialidad pues porque básicamente está diciendo si tiene un área muy pequeña en una pendiente muy alta eso es una energía concentrada muy grande sí en fin aquí entonces tenemos como no solamente los valores que producen que produjeron Dylan y Juan Pablo respecto a las respecto a las avenidas torrenciales son interesantes sino que eso también a su vez se puede empezar a correlacionar o al menos a discutir a la luz de otros resultados como veníamos hablando antes y ahí es donde empieza entonces la fase de correlación y análisis espacial entonces en este caso lo que los compañeros hicieron fue plantear escenarios para cada uno de los parámetros entonces hay un escenario de distribución homogénea en donde todos los parámetros tienen un igual peso es decir tienen influencias iguales en la ocurrencia de este fenómeno eso realmente no es así eso es simplemente un escenario teórico pero que nos da un resultado y luego nos puede permitir comparar con otros escenarios aquí creamos un escenario en donde la morfotectónica condiciona es decir los parámetros de largo y mediano plazo condicionan más la ocurrencia de esos fenómenos es decir aquí estamos obviando el clima de corto plazo la precipitación y estamos obviando el factor antrópico y en un tercer escenario entonces lo hicimos al revés aquí le damos más pesos a la característica hidroclimatológica listo este es este es perdón a ver creo que ese es el de distribución homogénea entonces aquí no hay un peso mayor para ninguno de los parámetros pero si nos permite visualizar donde hay mayores problemas entonces vean por ejemplo que la subpenca de Itagüí en el sector sur básicamente en el sector de la estrella caldas tiene unos polígonos importantes no solamente desde el resultado morfotectónico morfométrico sino también desde el histórico ahí se ven los puntos con valores entonces lo mismo ocurre en el sector de Bello hacia la parte norte y hacia la parte noroccidental miren por ejemplo en la subcuenca de Bello aquí lo que sería la comuna nororiental en donde se ve también una mancha naranja incluso pues aquí también en el sector de Barbosa entonces ese ya es como uno de los productos aquí tenemos los otros escenarios y muy interesante la comparación con los mapas que existían de amenaza por avenidas torrenciales es decir aquí lo que queremos es mostrar que usando diferentes metodologías naturalmente se obtienen diferentes resultados pero cuando se obtienen esos resultados diferentes se pueden combinar se pueden digamos mejorar y se puede obtener digamos mayores elementos para tomar decisiones entonces básicamente ese fue el trabajo de estos compañeros concentrarse en identificar como un fenómeno natural como las avenidas torrenciales está condicionado por muchos parámetros desde los parámetros morfotectónicos de largo plazo las formas de las cuencas eso varía en unos periodos de tiempo de largo plazo y elementos hidroclimatológicos que varían en unos periodos de tiempo más cortos y bueno pues falta en este caso falta aquí podríamos incluir las digamos las características de antrópicas y antropogénicas que entonces eso nos ayudaría a entender un poco mejor este este elemento que tiene que ver con los registros históricos pero eso digamos que es un alcance mucho más allá del que el geólogo debería abordar aquí lo que estamos viendo entonces es la necesidad de incluir profesionales de otras áreas que nos permitan pues como expandir este tipo de trabajos a proyectos con un alcance mucho mayor entonces en síntesis las cuencas de Itagüí como vimos en uno de los escenarios es el más digamos el más el que tiene más potencialidades de ocurrencia en la cuenca en la subenca Barbosa también pero para la subenca Medellín y la subenca Bello bueno en la subenca de Bello es mixta como vimos pero eso no significa que no puedan ocurrir grandes avenidas torrenciales dentro de estas cuencas que según este estudio dirían que no eso como les decía entonces implica un trabajo de detalle vean que hemos pasado de una gran cuenca que es el Valle de Aburrá a cuatro subcuencas y de esas cuatro subcuencas obtenemos unos resultados que no son suficientes y eso nos permite que cada una de estas subcuencas se pueda segmentar y se pueda hacer análisis cada vez de más detalle y poder entonces empezar a crear ahí una base de datos más refinada que permita entonces retroalimentar las bases de datos de las escalas más amplias y poder empezar a depurar esta información ¿sí? Bueno Santi yo creo que podemos dar unos cinco minuticos para de pausa activa para que admitas varias personas que están ahí esperando y para que se vayan organizando María Paula y Duván y y bueno creo que ya llegó también Juan Pablo estará disponible para las preguntas al final Listo yo creo que sí pueden ir poniendo las preguntas si desean en en el chat si existen ajá pues la idea como les decíamos a todos es que es que estamos pensando pues como que toda esta información que se viene generando tanto en la nacional como en Edafit puedan tener de alguna forma un diálogo para digamos para priorizar que cuáles son los trabajos que se van a seguir haciendo obviamente nosotros mucho más enfocados hacia la parte de dataciones que lamentablemente no pudimos ver el video que hizo Mateo pero que lo vamos a subir a YouTube y se los vamos a compartir para que vean el trabajo de él en que pues que va a ser no sé si si está funcionando Santi finalmente el video o si no lo subimos a YouTube y se los compartimos si no no funciona el audio no sé parece que lo tendría que cargar en otra plataforma y compartirlo entonces creo que más fácil lo montamos bueno pero entonces no sé Santi si bueno al final les contamos también hacia donde estamos entrando la parte de dataciones y bueno unos cinco minuticos mientras Duván y María Paula van colocando la presentación y una pausa activa listo aquí preguntaron que si es factible consultar las presentaciones sí las presentaciones sí se comparten incluso como han podido ver son presentaciones que son presentaciones de tesis es lo que los los compañeros del seminero del seminero presentaron para poder obtener su título como geólogos e incluso ya teniendo la presentación y el título pues se puede acceder al texto en las bases de datos entonces todo esto es información que queremos difundir pues como parte del proceso de investigación también quizá al final podamos hacer una síntesis y mostrar qué es lo que estamos tratando de buscar con cada uno de estos proyectos pues a la hora de articular articular ya por aquí veo a Duván bueno también esto se va a montar en el en el canal de youtube que tenemos del semillero entonces pueden pues pueden volver a revisarlas esto se está grabando entonces tendrán la oportunidad de disponer de la información una cosa muy importante que no hemos dicho y es que bueno pues el patio de borrar es un es un tema muy complejo incluso pues todos los temas de biología o sea que elija son complejos por eso no se puede pretender como que un solo trabajo responda las preguntas eso no funciona de esa forma y funciona más es en la medida en que un proyecto genera unos productos esos productos se vuelven en preguntas de investigación nuevas en donde nuevos estudiantes pueden entrar a a participar y a generar nuevas contribuciones entonces por eso nos interesa básicamente hacer difusión de lo que se está haciendo no solamente para que para que podamos ver cuáles son los nuevos datos que se están generando sino cuáles son las potencialidades de generación de nuevos datos en el futuro y eso incluye pues estudiantes que están en procesos de formación en investigación y que estén interesados en pertenecer a estos grupos de trabajo entonces la invitación es ampliamente extendida a todos para que se motiven a trabajar en este tipo de cosas bueno entonces bienvenidos Duván y María Paula para que empecemos con esta presentación listo ¿me escuchan bien todos? si te oímos pero no está todavía en pantalla completa si, si ya la pongo aquí listo ¿ahí se ve bien? ¿o se ve en negro? se ve bien listo bueno para empezar esta es la presentación pues de personas Duván Faraba y María Paula Ruiz como título tenemos la aplicación del método de anisotropía de susceptibilidad magnética en neotectónica y el caso de estudio es en el Valle de Aburrá y los alrededores como ven pues nuestra directora es María Isabel y Santiago Naviela es nuestro asesor como había mencionado pues Santiago nos encontramos ubicados en la triple interacción entre la placa Nazca la placa Caribe y la placa Suramericana ahí tienen pues las el desplazamiento de las placas Nazca y Caribe respectivamente que ambas subducen debajo de Suramérica ¿cierto? aquí ya tenemos un pequeño zoom tenemos que la zona de estudio está localizada en la parte norte de la cortegera central y también como decía Santiago vemos que la parte de estudio también comprende ese sistema de falla que es el el romeral acá ya en un mayor zoom vemos a la cuenca de del Valle de Aburrá y que está segmentada en las cuatro subcuencas dadas por Rendón también vemos que el río principal es el río Medellín y tiene sus respectivos afluentes vemos que existen unos pequeños que están asociados a las fallas que entran desde el occidente y esas tienen cierta relación como lo pueden ser la San Jerónimo y como mencionaba Santiago anteriormente la de Don Matías para la contextualización tenemos estos tres términos tenemos neotectónica que es el marco que estudia la deformación tectónica actual de un lugar caracterizando la cinemática y la orientación de las fallas que están activas entonces en resumen es una tectónica actual ASM es el método que nosotros implementamos aplicamos para medir la fábrica magnética de un material en este caso unos depósitos que es la fábrica magnética es la manera en que los materiales magnéticos de un depósito o de una roca se orientan ya sea en una depositación o sea sea en el enfriamiento de la roca aquí hay dos términos que es la anisotropía y la susceptibilidad magnética la anisotropía es esa deformación que ha sufrido esa fábrica tectónica y la susceptibilidad magnética es la cantidad de materiales magnéticos que tiene el material en este caso los depósitos y el otro término es depósitos cuaternarios aquí quiero hacer como dos enfoques un enfoque que es dado a que si se aplica este método de ASM en estos depósitos cuaternarios al ser depósitos cuaternarios esto ya tenemos nos demuestra un amarre temporal por decenas de cientos de años incluso miles de años puede llegar hasta un millón de años entonces tenemos que estamos midiendo la fábrica magnética en unos depósitos recientes que por eso sería el neotectónico y el otro enfoque es que toda esta información que se brinda se puede utilizar en lo de la en tanto amenazas sísmicas como en la microzonificación porque al ya tener esa información podemos definir unos lugares con mayor deformación y posiblemente mayor amenaza bueno dentro de nuestro trabajo de investigación nosotros planteamos la investigación a partir de entender ese comportamiento que tienen las fallas geológicas que rodean al falle y a urra partiendo principalmente de dos fallas en estudio la falla la mosca hacia el oriente y la san jerónimo hacia el occidente nuestra hipótesis entonces estuvo basada principalmente en la aplicación de este método de anisotropía de susceptibilidad magnética en depósitos cuaternarios que se convierte entonces en una técnica de aproximación confiable que permite documentar y obtener esos elipsoides de deformación que más adelante les vamos a mostrar siguiente duda a partir de eso entonces planteamos tres preguntas de investigación asociadas a los tres objetivos que realizamos el primero es conocer esa expresión morfotectónica que tienen las fallas mencionadas anteriormente en relación a los depósitos de interés la segunda pregunta es si este método de anisotropía de susceptibilidad se puede convertir en un proxy para determinar la deformación y la tercera es si el resultado que nosotros obtenemos es relevante como lo podemos relacionar a los modelos tectónicos erosivos que existen actualmente bueno a partir de esto entonces planteamos nuestro objetivo general que es caracterizar por medio de ASM la fábrica magnética y los elipsoides de deformación de los depósitos cuaternarios asociados a dos fallas principales la mosca y San Jerónimo nuestro objetivo número uno fue la conformación de una geotabase que nos permite a nosotros hacer una compilación de esos puntos de interés neotectónico generar la cartografía a base para el inicio del estudio la selección de esos sitios de muestreo y a partir de esto obtener los mapas morfotectónicos entonces básicamente ese es el flujograma que representa la metodología llevada a cabo para la obtención de este primer objetivo que es la información secundaria recopilación de información a partir de geología geología estructural los puntos neotectónicos ya abordados y mencionados por otros autores anteriormente y la geomorfología y a partir de eso entonces la conformación de la geotabase para la obtención de los mapas morfotectónicos entonces uno de los resultados principales de este primer objetivo fue obtener el mapa geomorfológico del Valle de Aburrá donde pues conocemos dos macrounidades principales que son las superficies de erosión y los escarpes y el mapa geológico estructural que nos permite a nosotros relacionar esos puntos esos depósitos cuaternarios que es nuestro objetivo nuestro foco con las fallas de interés aquí pues observamos entonces materiales de ígneos metamórficos hasta los depósitos siguiente bueno otro objetivo principal y fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo fue esa obtención de los puntos neotectónicos obtuvimos ocho puntos para la parte del oriente ocho para la parte central del valle y siete para la parte occidental estudiando principalmente cuatro puntos neotectónicos uno en el sector la orizuela en el municipio de guarne asociado a la falla de la mosca en san antonio de prado yarumalito la estrella de la tablaza y santa fe de antioquia la caimana nuestro objetivo número dos entonces fue caracterizar por medio de asm los elipsoides de deformación en esos depósitos deformados a partir de un mostreo sistemático de esos puntos de interés un análisis de genileg un procesamiento en el software principalmente en el laboratorio de paleomagnetismo de la universidad de afir en el anisof 5.0 y el safir para a partir de todo obtener una caracterización de esos parámetros de forma la metodología llevaba a cabo entonces fue principalmente en tres secciones la obtención de la geotabase asimismo como la utilización pues de todas estas herramientas de campo para obtener las muestras de asm la caracterización de la fábrica magnética mediante estos dos software y los resultados de asm siguiente bueno bueno como contextualización entonces de nuestro método de asm nosotros todas las clasificaciones las hicimos bajo lo presentado por robion en el año 2007 donde tenemos tres tipos de fábricas magnéticas la primera es la fábrica uniaxial plana que es lo que me hace un agrupamiento del eje de susceptibilidad mínimo que es el K3 y una alineación entre el K1 y el K2 la segunda es una fábrica uniaxial lineal que lo que me da entonces es una dispersión del K2 y el K3 con un agrupamiento del eje máximo de susceptibilidad y la tercera es la fábrica la fábrica triaxial que es simplemente una agrupación que se genera en cada uno de sus ejes también hicimos la clasificación entonces de las fábricas magnéticas sedimentarias tectónicas y intermedias siguiente bueno este es un flujograma que representa cómo se obtuvieron esas muestras de ADCM primero la identificación del punto de interés neotectónico la limpieza del lugar en caso de ser necesario insertar las cajitas de 8 centímetros cúbicos la marcación la orientación de las cajas con el orientador y la brújula para que puedan ser leídas y procesadas en el programa siguiente bueno bueno como ya resultados de este efectivo número 2 entonces el primer estudio o el punto que nosotros estudiamos fue el punto de la abrizuela ubicados en el municipio de Guarnel del oriente antioqueño y asociado a este punto lo hicimos también con la parte tectónica cierto identificando la estructura de la falla de la mosca que es la falla principal que afecta nuestro sitio de interés y la falla de la abrizuela nombrada así por nosotros como una falla local a partir a partir de esto entonces hicimos una correlación de la geomorfología presentada en la zona desde filos de altas pendientes niveles de terraza estudiados por gallego en el año 2013 y una planicie alubial dada por la quebrada de la mosca asociada al sector la abrizuela principalmente la terraza número 7 siguiente entonces ese es el esquema gráfico con la estratigrafía que me muestra de la zona principal desde materiales limoarenosos arcillosos muy meteorizados con una variación granulométrica y una presencia de ciertos fragmentos de cuarzo que disminuyen hacia la parte del tope siguiente igual a partir de eso entonces nosotros distribuimos tres zonas principales para el análisis de anisotropía que fue el BZ1 como lo pueden observar en la imagen derecha distribuidas por un total de 20 muestras BZ1 y BZ2 de 12 muestras principales todo esto pues asociado a estos depósitos la imagen B que la la segunda imagen que es la que pueden observar ahí fue la distribución y el análisis de estos sedimentos horizontales se hizo este punto para realizar una comparación respecto a los resultados ya que era un punto que no estaba directamente apretado por la por la falla entonces los resultados que obtuvimos de ASM fueron tres puntos como lo mencioné anteriormente BZ1 que está en la parte del bloque techo es simplemente una agrupación de esos ejes de susceptibilidad ¿cierto? siendo el K máximo que es los punticos rojos que pueden observar ahí con una distribución preferencial hacia el sur oeste ¿cierto? para el bloque piso que son de las muestras 11 a la 22 BZ2 principalmente una alineación entre el eje lógicamente puede presentar de pronto diferencias con los otros elipsoides tiene como la misma tendencia y están agrupados de una forma muy similar y el BZ3 que son los segmentos horizontales también con el mismo predominio entonces en total que es BZ1 más BZ2 para el sector de la brisuela obtuvimos que era una fábrica triaxial es decir que cada uno de los ejes se encuentran agrupados de una forma pues diferente con un origen intermedio tipo 3 asociados y posiblemente una fábrica sedimentaria asociados principalmente al origen de los depósitos bueno los parámetros escalares que nosotros obtuvimos para el tipo de formación si era un lata o prolata fueron realizados mediante el análisis de Flynn y Genelec como lo pueden observar en las gráficas y básicamente lo que lo que obtuvimos es una formación tipo o lata para la brisuela en general estos son los resultados de susceptibilidad asociados a estos tres puntos de muestreo en general son susceptibilidades bajas donde el máximo o el pico máximo que se obtiene está en el bloque piso siguiente igual entonces algo para recordar de este punto del sector oriental es que tenemos una fábrica magnética triaxial definida por sus tres ejes una deformación oblata en todo el sector un origen de la fábrica que es intermedia tipo 3 y una susceptibilidad baja ya para el sector del occidente del valle el primer punto es san antonio de prado que es de aromelito que es una vereda de este corrimiento de medellín en el afloramiento vemos que es un material limorcilloso y que tiene una cantidad de granos o sea que es un agrado también como en el punto anterior estuvo segmentado en dos partes en el bloque techo con una cantidad de nueve muestras y en el bloque piso con una cantidad de seis muestras lo que podemos ver en ambos diagramas es que el K máximo que son esos puntos rojos está casi verticalmente y eso lo que nos indica es que tenemos una fábrica tectónica ¿cierto? y esta entre más sea el K cercano a la vertical nos va a decir que es tipo cinco o tipo seis o sea que es la máxima fábrica tectónica también vemos que tienen una agrupación estos ejes entonces la tenemos como triaxial y en los diagramas en la parte de abajo en el diagrama tanto de Flynn como de Yeline vemos que para ambos casos es oblato aquí vemos pues que en este diagrama en el L versus F que es el diagrama de Flynn vemos que se agrupan casi todos en la parte de F que es lo que nos dice que es una forma oblata acá tenemos pues también los dos la susceptibilidad también es una susceptibilidad baja y este PJ es el grado de anisotropía aquí vemos pues la relación y vemos que la media de esta de esta susceptibilidad está entre 400 y 500 aquí ya tenemos los datos para todas las muestras en general y también nos da lo mismo una forma oblata para la parte de la estrella también tenemos un material muy similar unos limos con unos granos y nos arrojó una gráfica muy similar en donde este K máximo tiende a estar en la en la vertical y el K medio y el K mínimo están casi en la horizontal lo que nos muestra que la alineación tiene una alineación vertical también tenemos pues que la que la susceptibilidad es baja y que la anisotropía pues es muy muy similar no varía tanto al ser pues pocos datos tenemos casi que una media muy distribuida cierto aquí vemos también en el diagrama tanto de flint como de yeline vemos una forma prolata porque en el diagrama de de flint tenemos que estos cuatro valores están en la parte prolata y solo dos valores están en la parte oblata entonces domina lo prolata y vemos también que hay una agrupación que nos indica una fábrica triaxial para Santa Fe Antioquia en la quebrada de la Caimana que está ubicado en la terraza de San Nicolás cerca del puente del occidente tenemos que en este caso si tenemos muy agrupados los tres ejes y el el K máximo está casi 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 en la vertical lo que nos indica que el mayor esfuerzo está en esa vertical y los otros dos están a la horizontal vemos que en este el la susceptibilidad es muy similar excepto por tres puntos esto puede ser a que una de las capas del depósito tenga materiales más ferrosos y vemos que la anisotropía también es muy similar tenemos un caso pues de que en sí se subió pero la anisotropía en general es muy similar tenemos el diagrama donde el promedio pues de la susceptibilidad entre 600 y 700 y en tanto en el diagrama de Jelinek como en el de Flint vemos que este todo se encuentra agrupado totalmente en la forma oblata entonces aquí tenemos una fábrica tectónica tipo 6 por cierto triaxial y una forma oblata entonces los datos generales para el lado occidente es que tenemos una fábrica magnética triaxial en todo tenemos una deformación prolata para la tablaza y oblata para la caimana y aromolítico tenemos una un origen de fábrica tectónica de tipo 6 y tipo 5 que son las máximas y la susceptibilidad baja que predomina en todo aquí tenemos pues ya los diagramas de todos los puntos y ubicados aquí tenemos tanto los diagramas de la base tanto como los del techo los sedimentos horizontales del lado de Warner y todos los diagramas del lado occidente lo que podemos ver es que en el lado occidente predomina que el K que es el K mayor el rojo está casi siempre en la vertical a diferencia pues del del lado este que nos puede indicar una mayor deformación hacia el occidente bueno nuestro tercer objetivo estuvo entonces relacionado a hacer la integración de estos datos de ASM con los modelos tectónicos eructivos existentes del valle de Aburrá siguiente Juan entonces a partir de esto lo que nosotros hicimos fue hacer una correlación entre esos puntos de anisotropía que nos pues que obtuvimos con las fallas en estudio y a partir de todo esto relacionarlo con esos modelos entonces para la parte del oriente nosotros obtuvimos pues tanto a nivel de campo obtuvimos entonces la dirección de la falla la brisola es una falla normal con un movimiento destral que se obtuvo a partir de la información obtenida de anisotropía también como lo pueden observar en la figura B es la relación de esa falla de la brisola con los tensores medios de anisotropía de susceptibilidad que se encuentran también en relación pues con la falla de la mosca ¿cierto? lo que observan entonces en esta tabla en la tabla hacia la parte izquierda son las direcciones y la inclinación de esos tensores medios siguiente Juan ya para el occidente tenemos gráficas muy similares en este caso la falla principal es la falla San Jerónimo aquí estamos hablando pues del punto de Yarumalito en el afloramiento de Yarumalito también teníamos una falla en el afloramiento esta era una falla de tipo normal casi este o este y por medio de los tensores medios vimos que tiene un movimiento destral o sea horario en la en la tablita de abajo vemos como decía la compañera la dirección y la inclinación estos tensores y también vemos por decirlo así como el tamaño de estos de estos de estos tensores medios en donde vemos que el K máximo el K intermedio y el K mínimo y hay una relación entre el K mínimo y el K intermedio que son muy similares lo que nos quiere decir que en este caso predomina una una alineación ¿cierto? la alineación la tenemos en sentido noreste como lo indica aquí lo que nos dice que los el lado más achatado de esta figurita que se puede crear por estos tres sensores estaría en dirección nor doble U que en este caso sería la dirección como de los esfuerzos para este caso que es la tablaza vemos que hay una relación en la tabla del lado derecho una relación ¿cierto? que la diferencia entre el K máximo y el K intermedio es la misma que el K intermedio y el mínimo y vemos que entonces en este caso se puede medir una alineación y se puede medir una foliación la foliación se mide con el K máximo y el K intermedio estaría en una dirección nor doble U y aquí la alineación estaría pues casi verticalmente aquí la foliación es la que nos dice la dirección de como de este campo de esfuerzos para el occidente tenemos los dos sensores tanto el intermedio como el mínimo en la parte horizontal y en la vertical tenemos al K máximo y en la tabla podemos ver que tanto el K máximo como el K intermedio son muy similares y son muy pero mucho mayor que el K mínimo lo que nos quiere decir que aquí predomina una foliación y la foliación está en dirección de esa línea punteada entonces lo que se dice es que en este sentido se pueden crear fallas de tipo normal y este sería al crearse fallas de tipo normal la dirección pues el campo de esfuerzos sería en ese mismo sentido sería paralelo a los planos de fallas normales entonces como resultado nosotros aquí estamos dando como unos campos de esfuerzos dados por cada punto ¿cierto? que nos indica que el campo de esfuerzos o sea el mayor esfuerzo viene en dirección nor W y los campos menores pues va en dirección noreste hicimos esta relación tanto para el este como el oeste y nos lo quisimos llevar como a grandes rasgos y tenemos aquí que por geodesia satelital también existe este campo que serían estas flechitas verdes que nos están dando una relación hay mucha diferencia porque a nivel general incluyen muchos otros factores pero hay como una pequeña relación teniendo algo muy general a algo muy específico hicimos una relación con los con otros modelos un modelo propuesto por Marinho y Duque en el 2017 en donde ellos midieron estrías de fallas en roca y le dieron estos estos elichoides estos beachboard y le dieron estos campos de esfuerzo para el lado de Yaromalito que sería este tiene una dirección muy similar acá que es como la parte de Iguanao pero también tiene una dirección en ordobleu y aquí este que es perdón este que sería en guarne tiene una dirección casi este oeste que si vemos bien en el elixoide de los sedimentos horizontales también dan una dirección casi este oeste entonces tiene una pequeña relación pero este modelo propone que el campo de esfuerzos que es en sentido nor-este cuál es la diferencia se realizó en estrías de fallas de roca y nosotros tenemos una marra temporal como lo habíamos mencionado anteriormente dado por los depósitos y pues con base en lo anterior mencionado nosotros pues apoyamos el modelo tectónico erosivo propuesto por Rendón en el año 2003 y también argumentado por el estudio llevado a cabo por Arbelades en el año 2019 en el semillero de geología y geoquímica regional donde estimamos pues que el valle de borra tiene un comportamiento diferente y que las fallas en estudio y las fallas en relación con el valle las fallas principales tienen un comportamiento lateral izquierdo cierto todo esto pues también argumentado con que hay una densidad de alineamientos y un factor de simetría para cada sector para las cuencas las subcuencas en general diferentes siendo mayor para la subcuenca pues de Itagüí lo que me da a mí entonces un fracturamiento debido a la densidad de alineamientos es decir un comportamiento completamente diferente tanto para la parte oriental dominado pues por este macizo como lo es el vatorito antioqueño y para la parte occidental entonces con base en lo anterior a partir de los tres resultados que nosotros planteamos el primer objetivo que fue conformar la geotabase obtuvimos entonces esos mapas los mapas bases para llevar a cabo el desarrollo de nuestro trabajo del grado el segundo que fue caracterizar esos puntos neotectónicos por ASM que obtuvimos entonces esa distribución de los helipsoides para la parte oriental y occidental y una integración de estos de estos resultados con con una interpretación que damos nosotros estimando los esfuerzos para el valle asociados pues también al modelo planteado por Rindol aquí pues agradecemos entonces al semillero investigación de geología regional y geoquímica nuestra directora María Isabel Marín y nuestro asesor Santiago Noriega Bueno chicos muchas gracias veo algunas preguntas no sé Santi entonces seguimos con la última presentación y ya hacemos la la discusión Santi Hola sí estoy de acuerdo falta la presentación de Johan Johan no sé si está ya por aquí sí hola Santiago aquí estoy buenas tardes a todos ok entonces si quieres nos vas presentando pues montando tu presentación y yo voy contándoles qué es lo que has venido haciendo bueno yo creo que bueno no María sí lo mencionó al principio y fue básicamente que parte de este proceso también implica establecer relaciones de cooperación entre la universidad y la universidad nacional por lo tanto también han habido estudiantes de pregrado en proyectos de investigación adscritos al proyecto macro en el que yo estoy ahora con el grupo que vienen de la universidad nacional Johan es uno de ellos Johan es uno de los compañeros que ha estado trabajando en un tema un poco diferente pero es complementario entonces Johan nos va a hablar un poco de meteorización fenómenos de meteorización entonces parece que estuviéramos al tanto de temas en temas como temas que son diferentes en términos de sus metodologías de sus fundamentos teóricos en fin pero en el fondo y eso es como para la discusión en el fondo todos estos proyectos van encaminados a producir información sobre el valle de borrazo de la geología la geomorfología los procesos las amenazas con un carácter cuantitativo la idea como pueden ver es poder ponerle un número una fecha una tasa un valor numérico a cada uno de estos elementos y cada uno de estos procesos y ese es como el reto en el que hemos estado trabajando ahora vamos a ver un poco en términos de meteorización qué cosas se pueden hacer para cuantificar correcto bueno me avisan si se alcanza a ver la presentación se ve muy bien listo bueno buenas tardes quien les habla es Camilo Barrios Jiménez como comentó Santiago yo soy estudiante de la Universidad Nacional y bueno este trabajo ha sido con la dirección de Santiago Noriega y también con el profesor Sergio Andrés Restrepo actualmente pues esto es un proyecto de PAE y consiste en cuantificar el grado de meteorización de los depósitos de vertiente en el norte del Valle de Aburrá entonces el contenido para esta presentación es el estado del arte hablar un poco del historial de publicaciones acerca de la evolución y formación del Valle de Aburrá su geomorfología y hablar en particular de la zona de estudio las implicaciones que tiene la evolución en la ingeniería el objetivo de este proyecto los métodos descriptivos para definir el grado de meteorización los métodos cuantitativos que existen o que vamos a abordar para determinarlo las conclusiones y bueno preguntas que surjan en el público bueno durante décadas muchos autores se han dedicado a proponer y a aportar ideas sobre la formación y la evolución del Valle de Aburrá entre ellos está Botero Schlemmon Restrepo y Tuzán Hermelín Naranjo Rendón Aristizábal entre otros la evolución del Valle de Aburrá ha sido fuertemente influenciada por la tectónica donde se han encontrado evidenciadas a nivel regional de que la falla de San Jerónimo presenta comportamientos dextrales y sinestrales según un ego de Isabrier en 1995 el Valle de Aburrá es considerado como una cuenca a pulapar donde la traza del sistema de falles romeral pasa en rumbo norte-sur a uno noroccidental y de nuevo a uno norte-sur como consecuencia de la formación de esta cuenca como receptora de materiales derivados de la meteorización y en transporte por agentes erosivos por lo tanto el valle se ha rellenado con depósitos de vertiente y depósitos aluviales Schlemmel en 1979 plantea que los depósitos de vertiente del Valle de Aburrá fueron detonados por sismos de gran magnitud por digamoslo así mega movimientos en masa donde los depósitos de edad intermedia tienen espesores altos de 200 metros en la zona norte y que estos depósitos posiblemente desviaron el curso del río Medellín esta parece ser como una idea alternativa a la idea de que sea una cuenca o la parte Aristizábal hizo un importante aporte en el 2004 en el que mediante análisis fotogeológico define cuatro series de depositación de depósitos de vertiente estas series de depósitos se encuentran intercaladas con capas o con horizontes de tefra a partir de lo cual es posible establecer edades de depositación a partir de valles de fusión en los circones encontrados en los horizontes de tefra precisamente Rendón en el 2006 propone edades máximas para la serie 1 entre 2.63 a 1.8 millones de años para la serie 2 de 2 a 0.8 millones de años y por último para la serie 3 de 0.62 millones de años estas edades que propone él corresponden con otras que han propuesto otros autores como Thor en el 1999 en el sector de la tablaza define para la serie 1 una edad de 3.17 millones de años restrepo en el sector de la pola propone una edad de 1.98 a 2.04 millones de años para la serie 2 y en el 2004 Aristizabal encuentra un horizonte de tefra en la serie 3 que supera el tiempo de aplicación de la técnica de carbono 14 por lo cual se le otorga una edad superior a 0.04 millones de años bueno su geomorfología es un valle interandino emplazado en la cordillera central su evolución ha tenido una fuerte influencia tectónica está constituida por 5 unidades principales entre ellas un basamento metamórfico representado por la anfibolita de Medellín diferentes nédices como el mes de la miel el mes de la iguana rocas y nias ultrabásicas como la popular de unita de Medellín gauros basaltos secuencias vulcanos sedimentarias de afinidad oceánica que fueron emplazadas sobre el basamento metamórfico en el cretáceo según restrepo cuerpos signos intrusivos y depósitos aluviales y de vertiente precisamente estos depósitos de vertiente configuran una morfología escalonada o telescópica para rendón estos depósitos corresponden a flujos de lodo de lodos y escombros controlados por la red de drenaje existente y el nivel base en este caso sería el río Medellín los movimientos más actuales son principalmente desencadenados por la cantidad de precipitación anual es decir que la cantidad de lluvia que cae sobre el valle es suficiente para detonar procesos morfodinámicos por su parte Salinas en el 88 plantea una estratigrafía generalizada en todo el valle de Aburraco relacionable a partir del grado de meteorización la prolipización y oxidación desarrollo de suelo a partir del depósito y grado de disección esta idea es importante ya que permite correlacionar edades en zonas donde no se han encontrado en este caso nuestra zona de estudio no hay posibilidad de hacer una correlación a partir de horizontes de tefra en esta zona son ausentes bueno la zona de estudio como les mencioné al principio es al norte del valle Aburra en lo que corresponde un cañón en B en la zona de Lancon Norte en el sector de la vereda Yarumito del municipio Barbosa la precipitación como es de esperarse en el trópico es bimodal siendo de 1400 milímetros por año en la parte central del valle de 1700 milímetros por año en la zona norte y sur en los meses de abril y mayo la zona presenta problemas de inestabilidad afectando la vía que comunica Medellín con Cisneros en este esquema realizado por por Santiago Noriega se identificaron cuatro tipos cuatro principales depósitos de vertiente a partir del criterio de a partir de criterios morfostratigráficos como el grado de disección la altura con respecto al nivel base el grado de meteorización para ilustrar este es uno de los depósitos de mayor cota la estación que se obtuvo perro con las iniciales PR permítanme un momento en la estación en la estación hongo con una cota menor sucesivamente la estación escuela presenta un grado de meteorización menor y la estación una autopista con un grado de meteorización mucho más bajo con respecto a los anteriores y que precisamente se encuentra en la zona más baja donde estoy señalando con el cursor esta sería la estación autopista donde este depósito no presenta mucha disección comparada con los demás depósitos bueno en las implicaciones de la ingeniería es que causa bueno estos depósitos algunos son inestables y esa inestabilidad causa la aparición de fracturas deslizamientos y procesos de reptación que afectan obras de infraestructura obras civiles e incluso ponen en riesgo vidas humanas pueden ser causados por un inadecuado manejo de las aguas que escurren por la vertiente que se llaman de origen trópico o por depósitos no consolidados y que se saturan nuestro objetivo pues es evaluar y determinar el grado de meteorización de los depósitos de vertiente en el norte del valle de Aburrá en el sector de Yaromito en Barbosa Antioquia la metodología que acogemos una de ellas es un enfoque cualitativo y la otra un enfoque cuantitativo de medir de proponer y otorgar números a lo que estamos observando y describiendo entonces para el enfoque cualitativo tenemos los esquemas de clasificación para el grado de meteorización de macios rocosos propuestos por Dirman y Leroll Diripatton y Annen en 1970 estos esquemas estas ideas se centran en cuatro criterios principales para Leroll un criterio importante es el grado de coloración del material y la proporción entre suelo y roca para Annen la friabilidad es el criterio que separa el suelo de la roca ya que si se somete un fragmento de material a una presión pues no tan elevada digamos la que es eso se vea sometida entre los dedos índice y pulgar si ésta se parten en sus partículas constituyentes sería una muestra de suelo y bueno el criterio de la conservación de texturas heredadas donde todos concluyen ese es el esquema de clasificación de Leroll del 1969 que agrega como información adicional las propiedades ingenieriles del material este es el de Diripaton que se emplea el uso de tres zonas principales y el que es propuesto por Annen en el que pues una columna sería para una muestra de mano y otra columna sería para para un aploramiento bueno un método descriptivo adicional es la descripción petrográfica clásica en la que nos fijamos inicialmente en la composición del material de la roca la textura como son los contactos entre los granos como son los la interacción entre los minerales hay bordes de reacción si hay coronas de reacción o si hay reemplazamientos pseudomórficos que nos conduzcan a la idea de que hay un grado de meteorización avanzado la proporción entre minerales primarios y secundarios que derivan de estas observaciones y la observación y conteo de micro fracturas entonces para ello pues esto ya lo realizamos y se tomaron ocho muestras de mano que corresponden a los bloques de cada depósito realizando es decir dos bloques por depósito realizando el corte y montaje en sección delgada por cada muestra los resultados que hemos obtenido es que para para el depósito del sector de la autopista el que está en el nivel más bajo con respecto al nivel base presenta un grado de alteración menor es decir una proporción menor de minerales secundarios como pueden ver en la foto en la estación escuela hay un mayor una mayor aparición de minerales secundarios de arcillas de cericitas de clorita de óxidos los cuales van incrementando en la estación hongo y aún más en la estación perro que es una de las estaciones más más viejas y más disectadas bueno ya en cuanto a los métodos cuantitativos que son digamos nos dan resultados mecánicos en este caso el martillo smith es ideal para medir la dureza del material tiene muchas ventajas ya que es un método relativamente económico es portable es fácil de medir otorgar inmediatamente resultados in situ y se puede correlacionar con otros métodos precisamente otros autores como Godi 2006 han correlacionado los resultados del martillo smith con con resultados del ensayo la resistencia a la compresión uniaxial por su parte emilia le pera trabajó en italia correlacionados sus datos de martillo smith con con la clasifica con los esquemas de clasificación para suelos que vimos previamente particularmente nuestro nuestros resultados arrojaron los esperados es decir que en la en donde los depósitos son más recientes el material es más duro y por ejemplo en la estación autopista se obtienen valores de 41.64 precisamente olvide comentar que el martillo smith entrega un resultado en una escala del 10 al 100 en la estación perro que es la más disectada la más vieja entrega resultados de 30.34 otros métodos alternativos y que ya tienen que ver con la con la química de la roca consisten en realizar difracción de rayos x con lo cual podemos obtener datos de de la química de la roca y utilizarlos para establecer tendencias de movilidad de estos cosas ya se han hecho previamente por ejemplo Aristizabal en el 2005 un paper muy interesante en el que lo hace y hace un muestreo de rocas frescas que son fuente de depósitos de vertiente toma el zaprolito asociado a esa roca fuente y toma la matriz de los depósitos de vertiente de los cuales se derivaron de esa roca fuente para realizar este análisis y se observó que el calcio el sodio y el potasio son los elementos más móviles los que tienden a irse más rápido conforme el proceso de meteorización avanza mientras que el aluminio tiende a concentrarse precisamente a que en el transcurso de la meteorización hay mucha producción de arcillas de óxido de hierro el cual también aumenta su concentración como vemos en la gráfica desde una roca fresca donde señaló con el cursor en el sector del calcio para granito el contenido de calcio va disminuyendo mientras que la proporción de aluminio va aumentando así mismo pasa con el sodio para las muestras de depósitos de vertiente analizando su matriz y el saprolito lo mismo pasa con el potasio mientras que con el hierro es lo contrario esta tendencia muestra que el hierro aumenta su proporción en la matriz de estos depósitos y en el saprolito mientras que pues comparado con la roca fresca adicionalmente bueno se ha propuesto un índice químico de alteración conocido como SIA el cual pues funciona con una fórmula la cual es esta que ven en pantalla la que el aluminio se divide entre la suma del aluminio el calcio el potasio y el sodio esto genera una escala vertical ¿sí? con el cual se puede proponer una escala de meteorización aquí se está cuantificando y entonces este es el objetivo ¿no? a futuro durante durante este semestre que va a empezar en agosto vamos a ver hasta qué punto lo logramos desde pues a la contingencia del COVID pero entonces aquí observamos ¿no? que como el sodio y el calcio son los son elementos móviles además el potasio pero son más móviles que el potasio conforme avanza la meteorización estas proporciones si vemos la fórmula son menores a 1 ¿no? al 100% esto después se multiplica por 100 conforme se va perdiendo calcio, sodio y potasio que es a los niveles de suelo residual los valores tienden a llegar a 1 ya que sodio, potasio y calcio tienden a 0 y es ahí donde donde obtenemos los resultados de suelo residual en ese trabajo del profesor Eria los puntos que corresponden a la matriz de algunos depósitos muestran el nivel de alteración el grado de meteorización ¿sí? no todo depósito no todas no todas las muestras que corresponden a la matriz de los depósitos de vertiente tienen un grado de meteorización tan alto por eso vemos algunos que están en materiales alterados o desintegrados incluso algunos que están que alcanzan a estar en el de roca decolorada o roca fresca bueno a nivel petrográfico también se puede se puede establecer el grado de meteorización utilizando el índice micro petrográfico que también se estaría cuantificando el grado de meteorización entonces para ello tenemos en cuenta el porcentaje de minerales primarios que sería bueno el índice de micro petrográfico sería esta proporción ¿cierto? entre minerales primarios dividido entre micro fracturas y vacíos más el porcentaje de minerales secundarios esto propuesto por Méndez en 1966 esto nos daría un número que podríamos utilizar para asociarlo con el estado que describimos el estado que describimos en la roca si está fresco o si está meteorizado o si es fiable este número que podemos correlacionar con esto y otorgar entonces unos resultados cuantificables como conclusión la zona norte del valle de Aburra no cuenta con datos geoclonológicos a partir de lo cual van a establecerse tasas de meteorización erosión y depositación y bueno mediante levantamiento estratigráfico y estableciendo el grado de meteorización saprolitización oxidación de los depósitos de vertiente del valle de Aburra se podrían establecer correlaciones con los depósitos de la zona centro y sur los cuales si cuentan con datos geoclonológicos más claros siendo posible estimar tasas de meteorización y erosión en el valle es lo que a fin de cuentas queremos listo bueno muy bien muchas gracias a Johan como pueden ver el trabajo de Johan digamos que no es complementario pues con lo que se viene haciendo con otros con otros tipos de proyectos que ya han finalizado Johan está en proceso mientras que los demás compañeros ya ya cerraron el ciclo aquí aquí es importante pues ver que por ejemplo el proyecto de Johan está en marcha está en proceso pero eso no significa que no puedan entrar nuevos estudiantes a trabajar una metodología similar en otros sectores acuérdense que entonces tenemos cuatro cuatro grandes subcuencas y en este caso Johan está trabajando la subcuenca norte pero este tipo de trabajos no se han hecho a ese nivel de detalle en las otras cuencas hay datos hay estudios previos hay información que nos sirve para comparar para saber cómo se trabajan esas metodologías pero en el fondo muchachos lo que hace falta es más trabajos de detalle para poder pues seguir produciendo información entonces hay otra cosa muy interesante que no les contamos aún y es que en el trabajo con Johan esa era parte de la presentación de cronoestratigrafía de de Mateo en el trabajo de cronoestratigrafía primero lo que se hizo fue una compilación de la información que existe dónde están las dataciones qué tipo de métodos se usaron cuáles son las edades cuáles son los errores cómo eso permite entender la distribución de edades en el valle según los demás parámetros o sea hablábamos de que hay unos parámetros que dicen que hay unas cuencas maduras y otras inmaduras y las edades también muestran ese tipo de cosas y particularmente para el caso de Barbosa que es un lugar donde no hay dataciones entonces el trabajo de Johan y el trabajo de Mateo están enfocados a poder cuantificar meteorización y poder cuantificar edades de esos depósitos entonces ahí hay también un trabajo en proceso que esperamos que nos den más luces para continuar muchachos como vieron entonces esto es una síntesis de los diferentes proyectos que hay en marcha todos enfocados en contribuir al entendimiento de los procesos geomorfológicos con miras no solo a poder entender la evolución geológica sino también tener información base para hacer ordenamiento territorial nosotros necesitamos construir bases de datos geológicas y geomorfológicas que impulsen que mejoren que refinen lo que conocemos acerca de nuestra por aquí veo unas preguntas no sé si creo que podemos pasar a ellas bueno bueno primero que todo también quiero agradecer a los estudiantes que hicieron sus contribuciones muchos de ellos no pudieron estar pero finalmente el crédito y el mérito del trabajo es de ellos ellos fueron los que hicieron la búsqueda de información los que construyeron muchos de los mapas los que hicieron los análisis los que procesaron la información o sea eso es un trabajo que no he hecho yo solo eso es una construcción colectiva dentro del semillero incluso con estudiantes externos como Johan entonces esto lo que demuestra es que si si se puede si se puede articular y trabajar en pro de un objetivo común bueno yo también creo Santi que es importante pensar que hay que ir gestionando pues un lugar donde la información vaya quedando asequible para todos los grupos de investigación pues para medida que se van publicando los datos y que y que se vayan digamos de alguna forma liberando para que la gente pueda construir sobre lo pues sobre lo construido entonces la idea es pues ir conformando esta base de datos del Valle de Aburrá pues alimentándola obviamente la que ya existe pero seguir con esos trabajos de los puntos de interés neotectónico pues teniendo la técnica de magnetismo pues de técnicas magnéticas con anisotropía de susceptibilidad magnética pues nos va a permitir irnos extendiendo a los otros lugares que ya se han venido proponiendo entonces ahí hay lugar para muchos trabajos de grado porque son pues que conozcamos son 18 eran chicos bueno no me acuerdo cuánto incluso pueden gracias si esos son los que sacamos de la literatura cierto pero entonces lo que sigue es alimentar eso cada vez que se reporten lugares donde se crean que son depósitos fallados pues sería interesante dirlos en esa base de datos y dirlos priorizando para futuros estudios miren aquí fueron los estudiantes y cogieron cuatro puntos entonces prácticamente pequeños trabajos de grado a nivel de pregrado o los PAES que tiene la universidad nacional pues permiten ir acercándonos ya con la técnica ya sabemos sabemos que funciona tiene la posibilidad de que vamos a trabajar de una forma fractal es decir que nos dicen unos sedimentos que no vemos claramente deformados en el afloramiento pero que cuando se le hace la anisotropía de susceptibilidad magnética si nos dice la deformación entonces ya nos está dando un indicador que vamos correlacionando desde el nivel microscópico hasta el nivel regional ¿cierto? pues para dar ese paso es grande es difícil pero pues vamos construyendo eso entonces por aquí creo que vi bueno pues cogiendo los trabajos de Albeiro Rendón de John Jairo de la escuela de ingeniería pues digamos que si nos vamos dialogando entre todos de ir pues haciendo trabajos de grado en las tres universidades de la región bien interesante obviamente los dos laboratorios de AFIDE están disponibles para apoyar esos esos trabajos de grado pues pensaba que no muy bien muchas gracias por esa aclaración María creo que hay también opciones de empezar a generar como articulación no solamente entre universidades sino una de las cosas que hemos visto muy precarias pues y claves en este tipo de análisis es la incorporación de bases de datos de las consultoras o sea las empresas que tienen información y que pues ellos trabajan con esa información de forma confidencial pero que eventualmente algunos de esos datos pueden llegar a introducirse pues o incluirse en estos tipos de análisis porque finalmente pueden influir bastante pues tener un impacto muy grande en los resultados académicos pues es decir no es lo mismo uno trabajar solamente desde la academia o no tener información que que sea desde la industria eso yo creo que es un vínculo que hay que empezar a construir ahí porque finalmente la industria es la que se va a ver incentivada por pues por lo que la academia también está produciendo entonces creo que es un tema que también es más allá de lo que el ingeniero geólogo hace pero creo que es importante al menos plantear la necesidad de ese tipo de cosas Antia ahí está pues tenemos un visitante de GO2 que me imagino que es Diego pero pues sí o sea si podemos lograr que se hagan trabajos de grados que se identifican con los trabajos que se van haciendo a nivel de consultoría pues con técnicas que nosotros podemos apoyar pues esto pues obviamente va cobrando una relevancia mayor o sea miren que fueron estamos mostrando resultados con pues pocos resultados pues algunos muy bien muestreados otros que fue difícil el muestreo pero podemos podemos pues hacerlo y ahora con el combo de dataciones pues entonces estamos tratando de datar hacia la zona de hacia la zona norte en datar esos depósitos ya tenemos un éxito con dataciones con cosmogénicos en otras cuencas pero pues digamos que es el momento de irle pensando cómo vamos buscando socios para ir haciendo pues estos pues estos trabajos de grado pero no sé si Diego nos quiere aportar algo sobre todo para ir direccionando nuevos proyectos que podamos hacer en conjunto María no muchísimas gracias primero agradecerles por la invitación y me parece un evento maravilloso pues felicito a todos los participantes son cosas muy importantes las que le dijeron déjame a uno los ojos me parece una cosa muy buena y los felicito a todos en cuanto a la propuesta específica de participar en cosas es precisamente esa es la ventaja que tiene la consultoría nosotros por nuestro trabajo nos contratan para hacer perforaciones profundas en distintas partes y llegar a materiales que ni siquiera los geólogos habíamos visto entonces es una opción única pues y fantástica de tomar muestras y de poder hacer trabajo nosotros en la nacional hemos desarrollado algunas tesis algunas en proceso de publicación otras están en maestría de geotecnia y de geología y estamos avanzando pero claro siempre hemos quedado con la duda de la adaptación y tú nos estás poniendo a la voz en esa situación entonces sería muy bueno poder trabajar en conjunto María no pues eso nos alegra muchísimo sobre todo si encontramos pues esos niveles de cenizas de enterrados esas pues también Santi no ha hablado nada no habló pues de OSL que es la otra aproximación Santi no sé si les cuentas un poquito del trabajo con OSL y hacia dónde podríamos ir listo eso muy bien bueno como como les dice María también hemos incursionado un poco en la línea de dataciones con OSL luminiscencia ópticamente estimulada esta técnica es muy interesante porque tiene un rango de tiempo muy aplicable entonces una de las dificultades que tuvimos pues o sea en uno de los proyectos nos enfocamos en trabajar el fenómeno de inundación entonces hemos visto que hay neotectónica hay avenidas torrenciales hay inundaciones y en el caso concreto de inundaciones estamos haciendo hicimos un muestreo en un sector en Barbosa pero no exactamente en el mismo sector de Barbosa donde trabaja Mateo y Johan Johan Camilo lo hicimos hicimos un levantamiento de una geomorfología en la zona de primavera el atillo en donde el río pues tiene unos depósitos bien definidos unos depósitos aluviales bien definidos unas terrazas unas cenoras de inundación y bueno logramos identificar algunas columnas con capas de marcadores de inundación es decir capas de arcillas interesantes las estamos procesando hicimos el muestreo estamos esperando que el proceso del laboratorio avance para poder obtener los resultados pero es una cosa muy curiosa o sea no es lo mismo el efecto el impacto los resultados o los alcances que se logren si nosotros solamente podemos tomar muestras en los afloramientos que la misma naturaleza nos permite ver no va a ser lo mismo si tenemos por ejemplo una perforación allá al lado en una lluvial en la que se reconstruye un proyecto y que a partir de esa columna de esa perforación pues se pueda digamos tomar muestras con un alcance muchísimo mayor y pues se puede hacer un análisis que tenga unas implicaciones mayores o sea ahí es una de las cositas como que hemos encontrado o sea cuando estábamos en el campo buscando esa información buscando los aloramientos pensábamos como bueno es posible que alguien tenga una perforación de esas por ahí guardada y que es súper valioso poderla incluir pues porque finalmente ganaríamos todos se está produciendo una información importante y pues ahí se incluiría como hacer un proyecto sin incluir esa información es como tener una revisión bibliográfica a la mitad entonces eso es como lo que nos hace falta ir depurando para que los alcances de los proyectos articulados con diferentes actores y diferentes grupos de investigación tengan impacto mayor que es como lo que se busca si me imagino que pues varias publicaciones ya están en vía de salir me imagino lo tuyo Diego pues también entonces pues bueno vamos aportando poco a poco sobre lo que va saliendo nuevo pero si puede ser que nos unamos de alguna forma para hacer propuestas un poco más robustas con nuevas técnicas pues para mejorar el estado del arte del Valle de Aburra entonces ya saben que nosotros nos estamos fortaleciendo pues en las técnicas de dataciones de técnicas magnéticas y queremos meternos pues también en esta parte de meteorización creo que también Diego pues viene haciendo lo propio lo mismo pues Edier también lo hizo lo hizo lo público en su momento pero entonces de pronto pueden ser lugares complementarios una vez pues digamos que vayamos sabiendo dónde van a ir dónde están trabajando las personas por lo pronto nosotros estamos más centrados hacia el norte porque era la zona que menos datos tenía cierto entonces esa fue la aproximación de decidir irnos más hacia la zona norte con pues con Mateo Argolea con bueno en general pues hacia allá entonces bueno ya sabe no sé Santi siquiera creo que había una pregunta sobre sobre el índice de Melton eso hay varias preguntas que no hemos abierto aquí entonces vamos a depurar esas pregunticas aquí hay una de Carolina que pregunta sobre el índice de Melton si es mejor a nivel de cuenca como un polígono o mejor o mejor como trabajando con un raster a nivel de píxeles Carolina pues la idea es dentro de lo posible hacer las dos todas dos son diferentes hacerlo a nivel de cuenca pues se va a dar una perspectiva regional te va a dar un valor discreto por cada una de las cuencas si tienes varias cuencas pues entonces eso ya te permite hacer interpretaciones pero si lo ideal es poder también construir un raster del índice de Melton incluso los compañeros del proyecto estaban en eso ellos tienen estábamos haciendo ese proceso el resultado en concreto no lo mostramos pero si se tiene pues un resultado en términos de un raster del índice de Melton entonces lo ideal es hacer los dos mientras más mientras más información tenga uno mejor mejores resultados mejor interpretación puede hacer tiene la base de datos más amplia en fin entonces para esa pregunta eso hay otra aquí que dice cómo entender los resultados dextrales y normales en el contexto de transpresión lateral izquierda esa es una pregunta muy interesante y es una cosa que se correlaciona con otra de las preguntas que habían por aquí respecto a cómo ha cambiado el entendimiento de la evolución del valle aburrá o sea primero encontramos unas vallas dextrales unas vallas dextrales que al parecer no se habían reportado y son unas vallas dextrales que no solamente se encontraron en el oriente en la zona de la Brizuela sino también en el sector de San Jerónimo en Yarumalito entonces eso nos abre una o sea esos son los resultados que obtuvimos entonces hay que tratar de entenderlos cómo los entendemos con la información de campo de las estructuras o sea no solamente con la información de ASM sino con los datos estructurales de las fallas las diaclasas las fracturas los desplazamientos que se ven en campo con el levantamiento de esas poblaciones de fallas entonces ya tenemos dos insumos el ASM la deformación y la estructura asociada a esa deformación entonces con base en esos dos y usando el modelo de RIDEL el modelo de deformación de RIDEL podemos pensar entonces cuál es esa respuesta a ese modelo entonces para entender esas fallas dextrales este modelo de cizallamiento puro pues de de cizalla de RIDEL nos permite darle respuesta a cómo es que es posible que hayan desplazamientos dextrales dentro de un macrosistema sinestral y es básicamente porque hay unas estructuras o sea la orientación y la cinemática de las estructuras principales regionales es sinestral lateral izquierda que son las fallas que ya conocemos y que se presentaron aquí la falla de la mosca la falla de San Jerónimo en fin pero localmente localmente esas fallas pueden tener fallamientos satélites fallas que pueden incluso en la presentación de 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 Duane María Paula está bien especificado el diagrama en donde uno puede entender basado en el modelo de RIDEL porque se presentan estas fallas internas de características dextrales y son fallas pequeñas o sea por ejemplo en el caso de la mosca nosotros íbamos buscando la traza principal que era una falla casi que norte-sur y teníamos pensado encontrarla deformación norte-sur porque eso es lo que desde la geomorfología amplia se veía pero al hacer el análisis al tomar los datos al obtener los resultados al medir en el campo encontramos que hay unas fallas que son diferentes y que incluso puede que estén cortando las fallas que pensábamos que eran las importantes y eso tiene unas implicaciones muy grandes porque eso ya permite hacer segmentaciones de las fallas entonces y eso no solamente es interesante en términos del conocimiento geológico sino de la parte aplicada no es lo mismo tener una falla de 30 kilómetros de largo a tener tres fallas de 10 kilómetros por decir algo entonces eso es parte de lo que nos permite ir cambiando el entendimiento de cómo es esa estructuración del Valle Aburrá y hay mucho por hacer o sea hay mucho en sedimentología en estratigrafía de detalle en dataciones eso no lo conocemos y como mostramos que el Valle está creciendo progresivamente que se urbaniza que las áreas de extracción de datos geológicos se reduce ahí es donde aparece la importancia de las empresas que tienen conocimiento incluso muchos de los datos que compilamos para identificar puntos neotectónicos venían era de compañías que habían hecho algún estudio en algún momento entonces creo que va como hacia eso puede que no hayamos hecho una contribución muy grande no estamos dando un modelo súper novedoso súper nuevo que ya vamos a entender el Valle no eso es un objetivo de muy largo plazo aquí lo que hemos encontrado es cosas que ni sabíamos cosas que hay que empezar a ver con un grave detalle mejor y pues por fortuna tenemos el recurso humano que son básicamente los estudiantes que escuchan estas charlas y se motivan a trabajar y el recurso tecnológico que son las técnicas de datación y todo lo que nos puede dar una información muchísimo más valiosa entonces si hay algunas novedades pero lo que esas novedades significan es que hay que trabajar más hay que producir más información para poder mejorar esos modelos Santi también digamos que estamos ya en etapa de filigrana o sea lo que se hace es ir refinando todo esto con técnicas de avanzada entonces la idea es pues ya no ya a nivel de regional digamos que está más o menos comprendido lo que sigue es viendo esa coalescencia de cuencas al interior del valle si eso finalmente se ve incluso lo que notamos es que esa perspectiva de esa coalescencia de cuencas de esas cuatro cuencas o más al interior del valle ahorra es un condicionamiento muy importante también incluso pues para las avenidas torrenciales y lo que trabajamos también fue con con eventos extremos porque no tuvimos acceso a la información de pues a la información de lluvia de la asiata pero lo que hicimos fue bueno entonces con las curvas que ha utilizado para los diseños EPM pues entonces se logró sacar ese primer mapa de como de eventos extremos entonces miren que ya lo que sigue es ir alimentando pues con más con información más de detalle la filigrana del asunto y bueno aquí estamos pues en EAFID pues como muy prestos a seguir este tipo de reuniones le había dicho al profe que también pues desde la parte de la nacional podíamos hacer un intercambio también pues al profe Diego para que para que preparáramos otro escenario y así vamos como complementar y vamos buscando sinergias esa es la idea pues buscar pues cómo hacemos trabajos en conjunto y en el marco más regional pues el trabajo marco de Santiago doctorado pues también nos regionales entonces digamos que eso ya incluso pues esas esas dinámicas como más más regionales fuera del valle aburra pues casi que se ven replicadas hacia hacia el occidente en esas cuencas pues hacia el occidente entonces bueno yo creo que que podemos ir tomando nota y ya pues con con digamos con conversaciones un poco más más detalladas que vamos proponiendo pues bueno pues para adelante a seguir llenando este modelo con más pues con más filigrano eso incluso retomo una de las preguntas de Luis Fernando Montes que que la respondí creo que parcialmente y creo que me parece muy pertinente porque apia lo que estás diciendo o sea cuando se hablan de las estructuras tectónicas aquí nosotros hicimos una aproximación desde la neotectónica es decir coger zonas donde hay depósitos deformados y pues tratar de entender esa deformación como es que está ocurriendo eso es una aproximación neotectónica pero ese no es el único trabajo que se puede hacer o sea se puede hacer muchas cosas primera si queremos entender el largo plazo entonces necesitamos ir a las fallas a las zonas de falla y extraer materiales micas neoformadas para poder estimar la edad de deformación de largo plazo de esas estructuras tener un mapa de argón argón de fallas técnicas neoformadas en fallas para entender cuáles cómo son han sido las frentes de deformación cuál es más viejo cuál es menor en fin ese es un solo proyecto y eso implica un gran detalle y un conocimiento muy concreto de los afloramientos porque esa es otra de las dificultades en esta fase de filigrana o sea uno ve el valle agurra en un mapa y muy fácil ya uno se ubica dónde están las vallas pero cuando uno va al campo cuando uno va a buscar los materiales con los que necesita trabajar a veces no es tan fácil y eso tiene los factores demanda tiempo y demanda personas trabajando en eso entonces creo que yo Dubán y María Paula fácilmente nos pueden ilustrar al respecto cómo es esa fase de búsqueda y formación es una de las aproximaciones argón argón para la pregunta de Luis Fernando y la segunda es geología estructural con población de fallas en ese caso ya hay un trabajo muy interesante muy adelantado que incluso lo presentó Dubán y que incluso tiene resultados que se comparan bastante bien con los que ellos presentaron es decir hay cierto grave coherencia en los resultados entonces necesitamos tomar miles de datos estructurales particularmente por ejemplo estrellas de falla quienes hemos medido estrellas de falla sabemos que no es tan fácil encontrarlas y procesarlas pero ese sería el trabajo que habría que empezar a hacer para producir información con las estructuras en el caso de querer entender la evolución del base entonces si hay trabajo lo que hay hay que saber bien cómo estructurarlo cómo se hace en fin pero si hay formas de hacer si es posible bueno chicos muchas gracias tienen nuestros correos pues nos ubican fácilmente por entrando a la universidad por el grupo de investigación en geología ambiental o por el departamento de geología y bueno estamos siempre pendientes y pues que tengan un feliz resto de tarde y no salgan mucho de la casa cuídense bastante estamos hablando bueno muchas gracias yo quisiera agradecer pues la oportunidad de tener ese espacio y pues ir progresivamente mostrando lo que hemos estado haciendo y bueno no no para para cerrar la invitación queda abierta pues todo el que quiera vincularse en estas investigaciones adelante bienvenidos muchas gracias gracias